...papiros arqueológicos de esa idea de lo latinoamericano y del Nueva York que estos artistas soñaron. Un espacio cultural tan ficticio como real, que si bien fue breve y débil, abrió puertas a una nueva generación de artistas y dejó una impronta imborrable. Contra Bienal fue un libro de artista colectivo, publicado en 1971, para llamar a boicot y protestar contra la Bienal de Sao Paulo ante el aumento de la censura y violencia por parte del gobierno dictatorial en Brasil. Incluyendo contribuciones de artistas y colectivos latinoamericanos de todo el continente y Europa, fue coordinada y editada por dos agrupaciones políticas de artistas latinoamericanos en Nueva York, Asociación del Museo Latinoamericano y el Movimiento por la Independencia Cultural de Latinoamérica. La iniciativa, si bien inspirada e influida por el boicot non a la Bienal, impulsado en 1969 por Le Parc y otros latinoamericanos en París, solo era posible en una ciudad como Nueva York. Contra Bienal permitió un discurso sobre el arte latinoamericano distinto del prevalente en las instituciones neoyorquinas y en las Bienales Internacionales. Uno que se orientaba a una nueva identidad estética, pero también ética, basada en ideales y objetivos políticos compartidos. La publicación de Contra Bienal coincide asimismo con que muchos de los artistas participantes, y en particular los organizadores del libro, comenzaban a dirigir su producción hacia el conceptualismo. Asimismo, y en la misma línea, está asociado al surgimiento del conceptualismo de protesta impulsado por los artistas del Art Workers Coalition y al giro activista y feminista de curadores y autores como Lucy Lippard. Es así como Contra Bienal resulta un privilegiado caso de estudio mediante el cual analizar la asociación entre conceptualismo latinoamericano y política. Los dos grupos detrás de Contra Bienal, Museo Latinoamericano y Movimiento por la Independencia Cultural de Latinoamérica, habían sido fundados en 1969 para protestar la política cultural del Center for Inter-American Relations, hoy en día America's Society, uno de los principales agentes de promoción del arte latinoamericano en Nueva York. Los grupos habilitaron un espacio para discutir un amplio rango de temas artísticos y políticos del hemisferio, que incluían la falta de ética de los miembros de la Junta Directiva del Center for Inter-American Relations y una más amplia condena del intervencionismo de Estados Unidos en la región. Contra Bienal, también conocida como la Bienal Impresa, es un libro de 114 páginas del cual se imprimieron cerca de 500 ejemplares, distribuidos entre los participantes y sus respectivas comunidades artísticas. El libro abría con dos proclamas, escritas por cada uno de los grupos organizadores, seguidos de varias páginas con testimonios verbales y fotográficos inéditos, denunciando la tortura y el asesinato de la dictadura brasilera. El resto del libro incluía contribuciones artísticas y cartas de apoyo firmadas por 61 artistas y 112 personalidades y asociaciones. El origen de los grupos antes mencionados se remonta un poco antes, a 1967, cuando un grupo de artistas se movilizó para protestar contra la exhibición Artists of the Western Hemisphere, Precursors of Modernism, 1870-1930, que reunía obras de todo el continente e inauguraba el Center for Inter-American Relations. Dilla protesta involucraba una doble novedad. En primer lugar, un grupo de artistas uniéndose bajo la etiqueta latinoamericano. Asimismo, coincidía de una de las primeras protestas públicas contra la representación de la religión en exhibiciones. 18 artistas, incluyendo a Julio Alpuy, Luis Kamnitzer, Marta Minujín, Honorio Morales, Luis Felipe Noé y Liliana Porter, enviaron una carta al editor para la sección Art Mailbag del New York Times, en el cual declaraban que, cita, como grupo de artistas latinoamericanos residentes en Nueva York, lamentamos que esta necesaria institución decide abrir con un show con aspectos colonialistas. Las protestas del grupo continuaron, llevando a su organización formal como grupos hacia fines de los 60, bajo el nombre Museo Latinoamericano I. Un nombre que refería a sí mismo la necesidad de espacios alternativos de representación, al menos virtuales, o deberíamos decir conceptuales. Bajo la presión de la iniciativa, Stanton Kanthin, el curador de la exhibición, renunció y fue reemplazado por Hans van Weeren Rieck. Este rápidamente llamó a una reunión para atender los pedidos de los artistas, pero renunciaría rápidamente también, empujado por tensiones con la Junta Directiva. La unidad de museo latinoamericano se vería rápidamente afectada por desacuerdos sobre cómo negociar con el Center for Inter-American Relations. Algunos se oponían a la creciente orientación política del grupo, argumentando que debía focalizarse en reclamar espacios de exhibición y promoción de la producción artística. En marzo de 1971, los más radicales de entre los miembros del grupo se sintieron bajo el nombre Movimiento por la Independencia Cultural de Latinoamérica, incluyendo a Kamnitzer, Eduardo Costa, Antonia Galbraith, Teodoro Maus, Liliana Porter, Carla Stelweg y Luis Wells. Sin embargo, ambos grupos decidieron trabajar en conjunto para convocar a un movimiento contra la Bienal de Sao Paulo de 1971 y preparar una publicación bajo el título contra Bienal. Tras un viaje a Europa de Kamnitzer y Porter, la propuesta recibió el apoyo del grupo parisino Comité Provisional para una Asamblea General de Artistas Latinoamericanos, liderado por Julio Leparque e impulsor del antecedente Nona la Bienal, apoyo que se lo diría clave para la promoción internacional del boicot. Con el fin de reunir fondos para materiales e impresión, los artistas organizaron una rifa. Una convocatoria fue distribuida entre las redes que los artistas tenían en sus países de origen, pidiendo el envío de participaciones por correo postal. La invitación excluyó en forma intencional a artistas brasileros para prevenir cualquier tipo de represalias. Las copias fueron impresas en la casa de Teodoro Maus y Carla Stelweg y distribuidas gratuitamente entre los participantes, sus colegas y diversas instituciones. La tapa roja de Contra Bienal, concebida por el artista y diseñador gráfico Luis Wells, insinuaba la violencia de la que el libro daba cuenta, pero refería a sí mismo al espíritu de izquierda revolucionaria con la que muchos de los artistas se identificaban. Cada grupo publicó un prólogo. El de Museo Latinoamericano rechazaba participar de un evento cultural, cita, en un país donde existe un régimen oprobioso de represión, tortura y vejaciones a sus ciudadanos. La introducción de Mikla demuestra que el objetivo de este grupo era más amplio, cita, esta Contra Bienal no tiene la intención de sustituir una exhibición por otra o de cambiar de forma sustituyendo una exposición por una publicación. Trata simplemente de tantear una posibilidad de acción contra el imperialismo cultural. Las 62 participaciones individuales de Contra Bienal se dividen en dos grupos, según se trate de colaboraciones gráficas o escritas. Varios artistas produjeron imágenes que no se relacionaban estilísticamente con su práctica artística, probablemente tanto por las limitaciones del formato bidimensional blanco y negro, como por las presuntas limitaciones del arte abstracto como medio de denuncia. Este fue el caso del pintor y escultor uruguayo Leopoldo Novoa, quien en vez de su típica pintura informalista, presentó un dibujo cómico en el cual un militar está por sodomizar a un artista bajo el título Entrega de Premios. Otros artistas apelaron a recursos del fotoperiodismo para enfatizar el tono denunciatorio de su propuesta. La página de Luis Kamnitzer presentaba, bajo el titular Contenido Body of Carlos Mariguela, una fotografía del cadáver del político brasilero, líder de la oposición a la dictadura y asesinado por el gobierno en 1969. El contradictorio rol del artista en la sociedad fue otro de los temas prevalentes. El manifiesto doble página de Julio Leparc consistía de una lista de proclamas bajo el título Función social del arte en la sociedad contemporánea. El punto 12 argumentaba que, para luchar contra la visión totalitaria del arte promovida desde el poder, el estatuto del artista debía ser nivelado al de un trabajador común. La presentación de León Ferrari hacía un reclamo similar, cita Casi todos los artistas trabajan de espaldas al pueblo, haciendo placeres para la elite cultural que los promueve y para la del dinero que los compra. Y los de vanguardia, de espaldas al país, buscan su prestigio en los centros internacionales, colaborando en la elaboración de un arte occidental que será luego usado como justificador de cuanto exceso comete Occidente. Este breve recorrido del libro demuestra la variedad de estilos gráficos y retóricos utilizados por estos artistas para dar cuenta de preocupaciones ideológicas igualmente diversas. Desde la crítica institucional al antiimperialismo, hasta la revaluación vanguardista del rol del arte y los artistas en la sociedad. Las páginas de Contravienal muestran diversas posiciones críticas de los estereotipos de lo latinoamericano ofrecidos por CIAR y otras instituciones internacionales. Lo que resulta interesante es que en estas variadas expresiones, los artistas finalmente se agruparon ellos mismos bajo la etiqueta latinoamericano. Y que, como resalta Kamnitzer, las acciones de Mikla y el museo les ofrecieron a estos artistas un sentido de comunidad único. Contravienal se volvería, por ende, un testigo de la batalla simbólica alrededor del denominador latinoamericano. Casi cuatro décadas después, en su icónico libro Didácticas de la liberación, arte conceptualista latinoamericano, Kamnitzer revaluó el proyecto y dio cuenta de sus limitaciones, declarando que la iniciativa, cito, solamente logró introducir la política en la escena artística y conmocionar un poco, pero no logró cambiar los parámetros del arte. Reveló simultáneamente una expansión de América Latina y también su dilución. La diáspora de los artistas de América Latina tenía un doble efecto. Los artistas perdían su noción de lugar, pero mantenían una fidelidad para con su cultura. El uso de categorías históricas como latinoamericano o conceptualismo latinoamericano era un arma de doble filo, ofreciendo herramientas metodológicas para comprender una serie de manifestaciones artísticas, pero asimismo, estereotipando la identidad para fines académicos y comerciales. El significado de contravienal va, entonces, mucho más allá del caso particular de su oposición al CIAR o a la Bienal de San Pablo. Los expatriados en Nueva York estaban al tanto de las implicaciones políticas de su trabajo colectivo. En palabras de Paternosto, cito, Nueva York estaba consolidando el poder geopolítico de su arte y Latinoamérica era, sobre todo en las artes visuales, más que nunca el patio de atrás. Y un artista latinoamericano, sobre todo si aspiraba a hacer arte de vanguardia en Nueva York, era una molestia. La batalla de las categorías era, en primer lugar, una disputa sobre los espacios de exhibición y visibilidad en la ciudad. La ruptura entre los dos grupos fue provocada precisamente por el deseo de los miembros de Mikla de expandir su batalla hacia un campo político más amplio. Contravienal unió a ambos grupos, internacionalizando sus preocupaciones e incluyendo artistas latinoamericanos que residían a lo largo del mundo. Cuarenta años después, difícilmente puede comprenderse la importancia que estos artistas dieron al regionalismo. Muchos artistas contemporáneos, respaldados por las supuestas ventajas de la escena del arte globalizada, prefieren considerarse más allá de todo tipo de etiqueta, o utilizar su identidad como un talismán que les ayude a insertarse dentro de un mercado cada vez más caníbal. Pero es importante recordar el testimonio de Paternosto, quien declara que, cito, todos aspirábamos a ser artistas universales, para entender que ellos también buscaban trascender las clasificaciones y ser evaluados simplemente por la calidad de su trabajo, pero razones históricas y geopolíticas lo impedían, y lo siguen impidiendo. Pocos años después, otra publicación, gracias, da cuenta de una comunidad ya más asumida como latinoamericana y consciente de su ubicación, in between, entre la vida en el norte y la pertenencia al sur. En 1974, Marta Minujín, Julián Cairol y Juan Downey crearon la revista Cha-Cha-Cha, con el objetivo explícito de promover el trabajo de artistas latinoamericanos viviendo en los Estados Unidos, una publicación pensada para esa nueva comunidad y buscando promoverla tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Durante décadas, Cha-Cha-Cha existió solo como un rumor, mencionado por artistas en las entrevistas. Sin embargo, el comunicado de prensa de la revista y algunas de las entrevistas realizadas recientemente se recuperaron durante la reorganización del archivo de Marta Minujín en Buenos Aires. En el comunicado de prensa de la revista, los editores se identificaron como uno de los principales problemas de los latinoamericanos en Nueva York, que su trabajo, cito, sigue siendo desconocido en sus países de origen. Por esa razón, la revista tendría un doble objetivo de, cito, restaurar este patrimonio cultural y hacerlo conocido en toda América Latina y dentro de la comunidad latina en este país, Estados Unidos. También divulgaría material relacionado con las actividades artísticas teniendo lugar en los países de América Latina y Europa. Si bien el objetivo inmediato era el intercambio de información, los autores tenían una misión aún más ambiciosa, intentar redefinir la cultura regional para que sirviera de documento crítico para la investigación del significado de la producción artística latinoamericana. Por lo tanto, Cha-Cha-Cha identificó como el espacio metropolitano de Nueva York ofrecía, precisamente por su posición de otredad, un lugar alternativo para la formación de la identidad y la conciencia política regional. En este contexto, la lucha por la visibilidad cambió los apegos tradicionales al Estado-Nación, proponiendo en cambio una conciencia panamericana. Como explicó Julián Cairol en su entrevista con Juan Downey, la revista intenta de inmediato un problema de conciencia, esa desintegración eterna, porque el artista latinoamericano de Estados Unidos no está integrado ni aquí ni allá. Sin embargo, se vio tal indeterminación no simplemente como una desventaja, sino también como una posible condición crítica a través de la cual, cito, ser tragada por la vida estadounidense. Cha-Cha-Cha se distribuyó manualmente entre la comunidad artística de Nueva York y nunca logró su objetivo de imprimir 100.000 copias que se distribuirán en universidades, museos, escuelas, bibliotecas y centros culturales. Aunque el sueño era agregar materiales por destacados críticos a artistas intelectuales que vienen en América Latina, Estados Unidos y Europa, la revista realmente solo llegó a concretar entrevistas entre sus fundadores y unos pocos invitados. Los diálogos en Cha-Cha-Cha no se centraron necesariamente en las respuestas de los entrevistados. Las preguntas, amplias y creativas, a menudo se convirtieron en propias formulaciones. Marilis Bell Downey, esposa del artista chileno Juan Downey, también colaboró con la revista. En su entrevista, Julián Cairol discutieron cómo cocinar el arroz al estilo cubano y, en particular, el tipo de banana o plátano macho necesario para cocinar el plato, ofreciendo una excusa para el debate sobre cuestiones de género. Cito, no hay plátano que pueda ser llamado femenino. Identidad cultural y nacionalismo también estaban implicados. En esta discusión sobre bananas, las afiliaciones hemisféricas se convirtieron en una parte central de la discusión. Cairol, que era argentino, confesó que, cito, lo único que me relaciona con Cuba es ser de América Latina. De alguna manera adapto una idea de Cuba porque creo que lo puedo reconocer dentro de mi ser latinoamericano. El nombre de la revista, que honra a la danza y el ritmo cubano del mismo nombre, fue elegido por su asociación con la celebración y el juego. Tal vez los artistas soñaron que su producción artística podía ser igual de exitosa y popular en los Estados Unidos como en la música del cha-cha-cha. Curiosamente, el nombre del ritmo también se debate entre dos mundos. Enrique Jorrín, el músico que creó y popularizó el cha-cha-cha, lo explica como una anamotopeya del rápido sincope del ritmo, pero otros autores asocian el término con danzas rituales de nativos caribeños, en las que usaban como percusión cascabeles y maracas hechas con vainas llamadas cha-cha. En su afirmación hemisférica de identidad, cha-cha-cha demuestra un cambio de paradigma entre estos artistas migrantes en Nueva York. Como se observaban los artistas de Contravienal, si bien el sueño desarrollista de la posguerra llevaba a estos artistas hacia definiciones internacionalistas, la real política de la experiencia migratoria, la crisis política y económica en todo el continente, el incipiente fracaso de las utopías revolucionarias y el intervencionismo estadounidense en la región, hicieron que la identificación como latinoamericano fuera al menos necesaria, aunque no deseada. El latinoamericanismo se convirtió así en un marco y posición común en una Nueva York que no era inclusiva. La batalla simbólica continuaría durante las siguientes décadas e irónicamente el CIAR, America Society, se volvería un importante aliado en la creación del espacio para el arte latinoamericano de Nueva York. El multiculturalismo y la identity politics servirían como marco de la continua batalla sobre la correcta representación del arte latinoamericano, reemplazando el foco de la clase y el antiimperialismo por un vocabulario basado alrededor de la identidad étnica, poscolonial y de género. La categoría latinoamericano, históricamente cambiante, subjetiva y simbólica, ha probado ser más exigente que nunca. En este sentido, los artistas de contraviena al y cha-cha-cha pueden ser considerados unos adelantados a repensarla. Gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Y acordamos con mi colega, la doctora Espita, que yo introduciría a los ponentes y ella, si así fuera, comenzaría la discusión. Sí, muchas gracias, Jaime. Quería nomás ver, hablaste de comunidades afectivas. Entonces, me interesaría que hablaras un poquito más de cómo formaron esas comunidades afectivas. ¿Fue en torno a las revistas? Es una pregunta. La segunda, y no tienes que contestarlas si no quieres. ¿Fue en torno al español y no al inglés? ¿Se publicaba en español y no en inglés? Y también, ¿cómo se unieron o no con los latinos, la comunidad latina de Nueva York? No sé si se ha estudiado eso, pero si formaron, digamos, puentes hacia los latinos en Nueva York. Sí, bueno, con respecto a los modos de las comunidades afectivas, bueno, en principio había una realidad que es que, o sea, los artistas que yo analizo, generalmente, en mi tesis hablo también de Rafael Ferrer, que es un caso un poquito distinto, pero el resto de los artistas venían de países del cono sur que no tenían diásporas establecidas en Nueva York, como puede ser la puertorriqueña, o en Estados Unidos, ¿no? O la mexicana, la cubana, depende de dónde estés. Pero al día de hoy no hay grandes diásporas, ¿no? De los países del cono sur. El flujo migratorio es más pequeño. En ese sentido, el español los reunía, pero sobre todo, al recién llegar, se reunían muchas veces a través de los contactos que los traían. Por ejemplo, los curadores que hacían tours por Latinoamérica y, en cierto sentido, sponsoreaban sus aplicaciones y los recibían en la ciudad, como por ejemplo Lucilipar. Había micromundos, que un poco los traté de describir rápidamente al principio, pero por ejemplo, Camnitzer, Puente, Paternosto, en cierta medida Daumi, estaban conectados con el grupo del IPAR. Más tarde, cuando viene de Iowa, se suman a Mendieta y van circulando. Las acciones contra la America Society y la publicación de la contravienal es el primer caso que yo encuentro en esta generación de una acción colectiva que los reúne con un propósito común y donde esa comunidad afectiva, un poco ocasional, digamos, o natural, como de cualquier recién llegado, de cualquier profesión, se convierte en una agrupación con un fenómeno concreto y donde se terminan de conciliar con un grupo de latinoamericanos de distintos países. Luego, por otra parte, la segunda pregunta tenía que ver con la inglesa y español. Muchos de ellos no hablaban inglés, entonces era muy necesario la vinculación. Y de hecho, muchas veces uno ve el nivel de éxito que tienen estos artistas en ese momento en la ciudad con el nivel de inglés que hablaran. Entonces, estas redes afectivas también se vuelven fundamentales para ayudarse entre ellos, para los que, digamos, no hablaban el idioma o que lo iban aprendiendo a medida que llegaban. Y con respecto, o sea, la mayoría se manejaban en español o en portuñola, había muchos brasileros, Gershman, yo no los nombro tanto en esta presentación porque precisamente no participaban de la contravienal para ser cuidados de no ser denunciados ante el gobierno brasilero por generar este boicot. Pero el Ticica era parte de estas reuniones, Gershman también, bueno, había varios. Y realmente estaban muy conectados todos estos artistas que hoy conocemos que estaban en la ciudad y las redes, a pesar de que no había internet y que tampoco había muchos espacios, porque la American Society aparece como un espacio de oposición y se vuelve un espacio de reunión mucho después, por lo menos cinco años después. Las redes afectivas eran mucho más fuertes de lo que uno podría imaginar. Y Cha Cha Cha, en el 74, demuestra una comunidad ya conformada y ya consciente de su existencia. Y contravienal, de la cual varios miembros coincidieron y fueron un poco parte, fue como el inicio de esa posibilidad, en cierta medida. Y con respecto al contacto con los artistas latinos, en particular, el grupo más importante probablemente sean los Young Lords. Y lo que me dijeron la mayoría de los artistas que yo entrevisté es que fueron muy sinceros y que decían que había diferencias de clases raciales que hacían que no estuvieran tan en contacto. Y por otro lado, también, bueno, geográficas, o sea, el centro de acción de los Young Lords estaba en East Harlem y ellos trabajaban sobre todo en el Downtown, en el Soho, en el East Village. Y también que, bueno, que los Young Lords se constituyen, o sea, sus acciones, algunas de sus acciones un poco más conocidas de otros grupos de latinos, no tanto los Young Lords que ya estaban desde los 60, sucede más hacia mediados de los 70. O sea, eso. Sí, si hay más preguntas del público. ¿Tenemos un par de minutos? Haría bien que platicáramos después. Muy interesante lo que presentaste. Yo una vez entrevisté a Stanton Catlin sobre los años 30. Y había yo apagado la grabadora cuando me contó su versión de toda esta historia. La pregunta es si, digamos, el final de los años 60 en Estados Unidos es un momento de ruptura generacional, y así se narra, así lo entienden en ese momento. Si no has considerado una perspectiva de rompimiento generacional en la élite liberal, por qué Catlin no era un fascista de derechas o algo así. Y esto es algo que ocurre en otros ámbitos de la vida pública estadounidense. Ojalá que podamos platicar después. Bueno, no sé si respondo bien a tu pregunta, pero un poco también lo… O sea, yo creo que la posición de estas artistas era particularmente difícil, porque por un lado participaban y fueron parte de los movimientos por los derechos civiles que sucedían en Estados Unidos, pero los movimientos por los derechos civiles estaban, o sea, que en alguna medida se pueden pensar como el inicio de las identity politics. O sea, eran movimientos muy de izquierda, pero con un discurso muy distinto de la crianza o del aprendizaje de izquierda que traían estos artistas de Sudamérica. Y además, o sea, eran artistas de izquierda, comunistas, socialistas, que estaban viviendo en el centro del país que estaban interviniendo sus países de origen. O sea, era muy difícil… Ellos estaban conscientes de, primero, estar en una situación contradictoria por haberse mudado al país al que se oponían. Leandro Katz lo cuenta todo el tiempo. La resistencia que tuvo de quedarse a vivir en Nueva York. Todavía, para muchísimos de ellos, la fantasía creciendo había sido París. Muchos fueron a París, se decepcionaron con París y terminaron en Nueva York y encontraron como una especie de placer perverso. Pero bueno, y los derechos civiles fueron una especie de refugio ideológico para ellos, pero también un lenguaje bastante distinto al que ellos hablaban. Y ahí hay una serie de contradicciones súper interesantes y súper ricas que, bueno, no sé si las tiene resueltas a día de hoy. ¿Y saben que se nos ha ido la media hora? Muchas gracias, Aimee. Y la próxima vez voy a hacer una pregunta más corta. Sí, muchísimas gracias a la ponente. Y invitaría ahora a nuestra segunda, Elisa Misraji, a que se siente con nosotros, en lo que leo algunas de sus líneas. Elisa Misraji es doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Sus áreas de interés son la estética, la ética, la teoría política y la política. Fue asistente de curaduría de la colección Jumex, enseña en el posgrado de Historia del Arte de la UNAM y actualmente es curadora académica de este museo que nos recibe hoy. Le doy la bienvenida. Va a leernos una ponencia que se llama Historias en movimiento. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a todos aquellos que se encargaron de la organización del evento y también por haber aceptado mi trabajo. Como dice Joaquín, el título de mi presentación es Historias en movimiento y la propuesta aquí es quizá un poco provocadora, tal vez. Lo que voy a presentar surgió en el momento en el que revisaba la propuesta y la convocatoria para este coloquio y mi pregunta surge de ¿cuáles han sido los dispositivos que nos permiten pensar la historia del arte más allá de la disciplina en sí misma? Es decir, ¿desde cuáles dispositivos podemos pensar otras zonas desde donde las imágenes migran y circulan de una manera distinta, potencializando quizá el quehacer historiográfico? Entonces, voy a leer. Me interesa en esta ocasión revisitar críticamente la historia del arte y las fronteras que esta misma cruza, con ello dar cuenta quizá de un dispositivo crítico que más que recuperar historiográficamente una forma de saber específico, puede remontar aquello que ha quedado fuera de campo. Definir quizá en términos de Georges Bataille, una especie de no saber en el que inminentemente se reforma nuestra mirada y nuestra posición frente a la disciplina. Aunque no deliberadamente, estos planteamientos resuenan con algunos historiadores del arte como Didi Huberman y desde los cuales este texto busca cartografiar los límites, los trazos, los márgenes, los marcos desde los cuales la historia del arte se piensa como una historia fluida y procesual, una historia que atravesada por su experiencia concreta con la imagen, ofrece la posibilidad de verse reencuadrada y remontada de otra manera, de suscitar experiencias nuevas con el conocimiento. Mi análisis recupera en especial la obra de Jean-Luc Rodard, titulada Histoire du Cinéma, específicamente como un dispositivo crítico que más que montar la historia crítica del cine, en él el cine deviene ese dispositivo de la historia del arte y de todo documento de cultura. Quizá pensar las zonas de contacto de la historia del arte no esté muy lejos del modo en el que sus artigos circulan y performan el tiempo histórico en Histoire du Cinéma. Son tres los momentos específicos en los que desarrollo mi momento, mi argumento, perdón, el primero es confrontar la historia, contactar el tiempo, el segundo, desmontar, remontar, desdoblar y por último, más allá de la imagen-movimiento, performar los archivos. El primero, confrontar la historia, contactar el tiempo. En el libro Alta el tiempo, el filósofo Georges D. Huberman propone examinar la historia del arte ante el anacronismo de las imágenes. Con ello, abre una multiplicidad de problemas y debates inherentes a la historia y a la historia del arte, a las relaciones y complejidades del empleo del tiempo, a la noción epistemológica y decisiva del anacronismo y sus nexos con la supervivencia de la imagen. Siendo esta última portadora de una memoria, da cabida en palabras del autor a un montaje de tiempos heterogéneos y discontinuos que pese a todo se conectan y se reinterpretan. Lo que compete, por lo tanto, es un trabajo arqueológico de la imagen con la que el autor produce lo que aquí llamaré migración epistemológica y desde donde me interesa confrontar las superficies en las cuales se construye la historia, es decir, las distintas obras, géneros, archivos, soportes estéticos o semióticos, señalar, como diría Eduardo Gruner, la transesticidad, término que utiliza y con el cual empuja la disciplina de la historia del arte a encontrar esos afueras desde los cuales, pulsionalmente, la historia y la disciplina cuestionan sus límites. Es por ello que en esta ocasión me interesa Histoire du Cinéma, obra que en definitiva me parece fundamental la manera en la que interroga el paradigma histórico y nos concede la posibilidad de desbordar el tiempo pacificado de la narración ordenada. Más que una historia crítica del cine, el cine mismo deviene el dispositivo de la crítica. Contactar el tiempo implica, antes que nada, recuperar la condición de la imagen dialéctica en el sentido benjaminiano como aquella que oscila entre la presencia y la representación, entre el dormir y el despertar, entre la mutación y la permanencia que rompe con la linealidad del relato histórico. Cito, solo hay historia anacrónica, es decir, que para dar cuenta de la vida histórica, el saber histórico debería aprender a complejizar sus propios modelos de tiempo, atravesar el espesor de memorias múltiples, tejer de nuevo las fibras de los tiempos heterogéneos y recomponer los ritmos a los tempi dislocados. Fin de la cita. Retomando esta cita, podemos afirmar que el objeto cronológico no es en sí mismo pensable más que en un contrarritmo anacrónico. Benjamin utiliza el término fulguración para abarcar lo visual y lo temporal. Ahí, a medio camino, entre lo uno y lo otro, chocan y se desparraman todos los tiempos con los cuales está hecha la historia y de los cuales la imagen da cuenta. El choque emite una fulguración, un rayo, una luz muy breve, pero visible, a tal grado que ilumina la auténtica historicidad de las cosas que la imagen porta y que en el acto seguido desaparecen o bien quedan veladas. Ahí la fuerza del montaje, en este caso el montaje cinematográfico, como dispositivo crítico. En segundo momento, lo que me interesa recuperar es la manera en que Histoire du Cinema desmonta, remonta y desdobla ese mismo aparato cinematográfico. Para Didi Huberman, lo que realmente le interesa al analizar la obra Histoire du Cinema es la manera en la que alcanza a determinar una teoría del montaje para pensar la dinámica de la historia más allá de la naturalizada relación entre experiencia y narración, como escribiera Benjamin. Philippe Alamichot detectó esa cualidad cinemática en el pensamiento barburiano y identificó el movimiento como su rasgo principal. Estas intuiciones, dice Michot, se perciben en las conferencias de Barburg hacia finales de los años 90, en las que proyecta un espacio integral de representación y narración cuyas relaciones, sujeto-objeto, reenvían al espacio imaginario de otro arte, que sería inventado dos años más tarde, es decir, el cine. Para avanzar con mi argumento, rescato la idea de movimiento y de intersticio como lo propio de la técnica del montaje, ya que como bien lo señaló Philippe Alamichot, el movimiento, en primer lugar, excede el marco disciplinario del saber precisamente por el montaje de atracciones que el mismo Barburg pone en marcha y con el que, para Michot, pensar la historia por vías del montaje implica volcar la disciplina de la historia del arte hacia el cine y enunciar pertinentemente la manera en que nos preguntamos por la temporalidad de imágenes, sus desplazamientos, sus migraciones, sus supervivencias. Todo ello implica desdoblar una historia que se performa por el desplazamiento de sus archivos. Jalú Codá, específicamente en la obra Histoire du Sinoma, sirve de un análisis central para determinar cómo es que el movimiento de la imagen, en especial la de la imagen archivo, produce una superficie visual de contacto de tiempos heterogéneos, en la que el cine alcanza a desplegar visualmente su propia condición técnica, es decir, desdobla el montaje para actualizar de una manera poética y política la historia. Considero que Histoire du Cinema es un dispositivo crítico para la historia del arte en el que las imágenes se tocan y se suspenden en el tiempo a pesar de sus diferencias, así como la obra de arte en el Atlas de Barbour captura al sujeto en acción para hacerlo partícipe del movimiento de la historia, Godard detiene el fragmento para incluirlo en una temporalidad prolongada que dé cuenta tanto del horror del nazismo y de la guerra de los Balcanes como la belleza del arte y el espectáculo de Hollywood de manera simultánea. Retomemos, dado que la eficacia del montaje está en los choques, cómo es que en Histoire du Cinema opera aquello que llame líneas atrás montaje desdoblado y qué implica dicha técnica del desdoblamiento. Godard busca aproximar las cosas que no están dispuestas a hacerlo a partir de la revelación recíproca que sólo permite la técnica del montaje. Las Histoire du Cinema describen una saturación de los documentos de cultura con la que busca seguir la migración de las imágenes en el tiempo del cine a través de la sobreimposición y la juxtaposición que le es propia al montaje. Sin embargo, no se detiene ahí y desde el comienzo de Histoire du Cinema, a través del ruido de los rollos, al rebobinarse o mostrando la operación de cortar y pegar fotogramas, aparece exhibido el mecanismo propio del montaje. Según Godard, el montaje es dialéctico en la medida en la que en primer lugar hace de toda imagen el contacto de dos imágenes como mínimo. Contacto situado ahí donde aparecen las contradicciones más agudas y en segundo lugar, en la medida en la que hace surgir de esa relación un tercer término que resulta de la contradicción puesta en práctica. Eduardo Gruner escribe a propósito del cine, cito, El montaje consiste antes que en la compaginación, en el recorte y la sustracción de lo que sobra, del metraje filmado. El corte o el fundido son elipsis que retiran imágenes, que crean intervalos entre y dentro de lo visible. Fin de la cita. Lo importante aquí entonces es el desplazamiento o el descentramiento de la mirada que el montaje produce. Sin embargo, lo interesante es que al desdoblar el montaje, al evidenciar sus condiciones técnicas, no deja de jugar entre la relación y la suspensión de la relación entre las imágenes como lo propio de una dialéctica. De lo que se trata es de comprender cómo es que funciona el orden consecuente entre una imagen y otra, por un lado, y por el otro, negativamente cómo desplegar una práctica consagrada a los síntomas de la imagen en la que se apunta a un imprevisible suspenso de la dialéctica. Cito de nuevo a Gruner, en realidad, Godard no se ha de jugar a dos bandas, lo que no deja de producir numerosos efectos de profusión e incluso de confusión. Fin de la cita. Tercer momento, más allá de la imagen-movimiento, el archivo performado. Godard contextualiza y desterritorializa cada aspecto de la imagen, perdón, cada aspecto de la historia del arte, estableciendo juxtaposiciones imposibles que revelan o construyen sentidos desconocidos, una imagen detrás de la otra, al mismo tiempo que se muestra el espacio vacío entre una y otra como el síntoma de una falta. No hay imagen que no esté intervenida o descontextualizada o que no se vea afectada trágicamente por la sucesión de la conforma parte. Las histoires du cinéma parecen construirse en una suerte de dispositivo de la privacidad del autor para subrayar ese carácter subjetivo de toda construcción de la historia. El pato exteriorizado por Barbour parece reactualizarse en Godard en la forma más performática posible. Actuando la historia, montando una historia sobre una película a partir de películas en la historia, convirtiendo a la historia del cine en el material original para escribir la propia memoria, Godard se propone rearmar la historia restituyendo timbres de voz inaudibles, voces replegadas en los pliegues de los archivos canonizados para cuestionar los modos bajo los cuales se narran y se visualizan las catástrofes del siglo. El archivo se performa por el uso de los espacios entre una imagen y otra que propician una suerte de cadencia entre ellas. Godard necesita tanto a la imagen fija como a la imagen en movimiento, así como a la voz que enuncia y pone en tensión lo que se mira y lo que se escucha. Así, hace aparecer tanto a Saturno devorando a sus hijos, obra de Goya de 1819 y 1823, y los fusilamientos del 3 de mayo entre 1813 y 1814. Al mismo tiempo, coloca la liebre muerta en la sesión de caza de la película La regla del juego o bien a La edad de oro de Luis Buñuel con conocidas vistas de Auschwitz para sumar un comentario explícito. Nunca olvidaré. La referencia a un lugar en el sol se ilustra con la utilización del montaje de atracciones en donde aparece la imagen de Elizabeth Taylor y se funde con la de un deportado agonizante mientras el tono irónico de Godard refuerza su hipótesis. ¡Oh, qué maravilla poder mirar ahí lo que no vemos! Esta referencia parece una clara alusión a los vencidos de la historia de las tesis de Benjamin, quien sobre el concepto de historia se horroriza con los ojos abiertos del Ángelus Nobus de Paul Klee, que no puede detenerse a mirar las ruinas que se acumulan tras él mientras es arrastrado por el progreso. La violencia referida parece retomar la premisa de Franz Fanon en su libro Los condenados de la tierra de 1961 y el célebre prólogo Jean-Luc de Jean-Paul Sartre, en donde con ello también Godard parece pensar que a la violencia hay que responder con una violencia mayor. Cito, si existe un gobierno de vistas salvajes debe ser tratado como a una bestia salvaje, dice en su film. Liga esta equiparación entre gobierno y violencia a una reflexión sobre la televisión, la de la batalla, pone en relación la batalla de Borodino y el final de la dominación francesa contada por Tolstoy. Todos ellos, archivos que se accionan e inmediatamente suscitan una crítica, se vinculan al consumo que caracteriza a las sociedades contemporáneas, en particular, el consumo de imágenes televisadas y con lo que con de Borod podría llamarse la espectacularización de la vida y la muerte. Así, sobre la guerra del óleo de Henry Rousseau de 1894 aparece el rótulo de la radio y biotelevisión italiana y se transforma en Reich mientras que se escucha una marcha nazi. La relación entre imagen y muerte pone de manifiesto el nexo irrevocable entre la historia del siglo XX y el exterminio nazi. Pero las imágenes realizan otro rodeo. Primero, el testamento del doctor Magus de Fritz Lang de 1933, sobreimpreso en una gilografía de Ludwig Kirchner. La maravillosa historia de Peter Schliemann, ese conflicto de 1915, y luego el poder de la televisión, como si se vinculara a una suerte de fluir inconsciente con errores propios del armado del archivo, cada registro articula su propio régimen, en el que cada elemento es una imagen visual y sonora a la vez, capaz de combinar su materialidad con la esfera simbólica a la que quiere reducirse o de la que quiere escapar. En el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 1b, Una historia sola, se lee Cogito e Govideo, configurando otra homologación fundamental, ya no entre el ojo y los artefactos, sino entre el pensar y el ver. En esta dirección aparecen las meninas, que como en las palabras y las cosas, en 1966 interrogan desde Foucault tanto la relación entre visibilidad e invisibilidad como el lugar de centralidad del hombre en el discurso de la modernidad. En el cuadro de Velázquez, los planos de elegibilidad se multiplican, como ocurre en los cuadros de Godard, produciendo un juego de virtualidades, que es lo más pictórico de las historias y lo más cinematográfico de las meninas. Es quizá la perspectiva de una mirada que es igual de ciega que evidente, y así desde este punto de vista, la ceguera sería la condición de la organización del campo visible en Histoire du Cinema. Parafaseando a Didi Huberman, en el que la identificación con el mundo proyectado puede hacernos ilusionar o alucinar, sería quizá un borramiento de la distancia entre el ojo que ve y la imagen que relampaguea, un vértigo irremediable de la mirada, una variación intensiva de los espacios que motorizan los vacíos o las intermitencias de la imagen, donde el parpadeo sirve para destotalizar la pretendida completud de la mirada y la historia. Este es el mecanismo historiador de Godard, en el que el montaje arma y desarma la historia para accionarla visualmente y suspenderla en el tiempo singular de la obra. Para terminar, me gustaría traer a cuenta un momento fundamental en la serie Histoire du Cinema, es ya sea el final, en donde la voz, se escucha la voz y se recita un poema, la voz de Godard y se recita un poema de Paul Celan, Fuga de Muerte. Esos versos adquieren su correlato con la película Metrópolis y la María Falsa que ríe extasiada en la hoguera, un montaje alterno de imágenes de muertos y masacrados para pronunciar sobre el díptico Vida y Muerte el poema de Celan. Poco a poco se va regresando al comienzo de la serie y termina por convertirse prácticamente en el leitmotiv de la máquina de visión que propone Godard para remontar la historia. Ahí las miradas se renuevan y dan a pensar lo imposible. Gracias. Muchísimas gracias, Lisa. Me gustó mucho que tomaste el título de la mesa de una manera literal y cinemática, de las imágenes en contacto como zonas de contacto en estricto senso. ¿Alguna pregunta sino para abrirla? Yo solamente una pregunta y no la tienes que contestar porque es simplemente el problema que tengo ahorita y es que cuando uno tiene una imagen digital no corta. Entonces, lo que leí recientemente es que en la imagen digital el tiempo es diferente y el espacio es diferente. Entonces, mi pregunta es ¿qué pasaría si Godard hubiera hecho esta película? ¿La hubiera filmado digitalmente sin cortes y sin choques? Yo creo que la respuesta está en el mismo Godard y las últimas películas que podemos ir a rastrear. Yo seleccioné esta que es de los años 80, es un momento en donde básicamente la discusión está entre la imagen cinematográfica, la imagen televisiva y ahí la discusión se centra sobre todo cuál es la potencia del cine. Incluso podría decir si en muchos casos si revisamos lo que se dice es que Istuardo Cinema es una crítica al cine y lo que yo intenté aquí es llevarlo no es sólo una crítica al cine sino el cine se vuelve ese dispositivo. Ahora bien, si vamos sobre el recorrido de la obra del propio Godard y vemos las últimas películas que inmediatamente se vinculan con esto ya no tiene que ver directamente con una crítica al cine y al dispositivo como tal sino que va avanzando y una de las últimas que es sobre el lenguaje en donde se va directamente al problema de la tercera dimensión es el mismo el que sigue llevando el cine a su límite a su borde y cuestionar o sea yo diría que propiamente hablando en términos de Benjamin es con él en donde lo que hacemos es preguntarnos por la técnica por esa condición técnica y desde ahí críticamente pensar cuáles son los alcances de los procesos de producción artística hoy en día en él específicamente del cine muchas gracias si alguien tuviera alguna pregunta si por acá hay alguna ¿qué tal? hola Elisa mi pregunta va orientada un poco también hacia un enlace con el trabajo que presentó Aimei que es un problema a mi investigación también que se me ha presentado a la hora de escribir sobre arte y es que más allá de la operación filosófica del montaje que también comparto contigo de la visión y sobre todo su potencialidad política debajo cuando nos toca contar literalmente esa historia también encontramos muchas veces historias de afección historias de intercambios de grupos de amistad que tienen también creo yo o lo siento así cada vez más un poder político muy fuerte y que irremediablemente se relaciona también con cierta sincronía que es la sincronía de la vida o sea entonces ¿qué relación ves tú o cómo resueles o cómo ves el problema entre montaje entre afección y entre este momento de al final revelar también esa potencialidad política en esas tramas de las relaciones afectivas casi de afección que están a veces detrás de ese dispositivo de imagen? Ok primero sí creo que definitivamente hay una relación con lo que ahí me presentaba de hecho yo iba a preguntar pero ya no no tuvimos tiempo pero creo que la relación es básicamente la pregunta por los dispositivos eso primero que nada o sea la relación que yo encontraría sería la selección que hizo ella en las revistas y mi pregunta era específicamente cómo la revista podría producir una zona crítica para la misma disciplina pero también para las producciones que se estaban dando en ese momento en Estados Unidos específicamente Nueva York y sobre todo una revista que se escribe en español que se escribe y circula en español y desde dónde se busca posicionar un discurso artístico específico en un contexto completamente anglosajón entonces el juego que se hace entre la revista como el dispositivo pero el poder de la lengua también un poco mi pregunta Aime iba en ese sentido y respondiéndote a ti me gustaría responderte también aprovecho el trabajo cercano que he tenido con Didi Huberman pero quisiera pensar que él te diría que el trabajo del historiador funciona igualmente desde el montaje o sea no hay una diferencia entre el quehacer cinematográfico en este caso de Godard que el que todo historiador debería de hacer y de ahí su vínculo directo con Benjamin el trabajo del historiador o el discurso historiográfico surge ahí en esa dialéctica de las imágenes y él diría cualquier historiador debería encontrar el discurso propio de narrar esa dialéctica aquí es visual yo lo intentaba decir en Godard lo que encontramos como la práctica historiográfica es el ensayo audiovisual y de ahí los medios de los cuales se sirve y sigue trabajando con ellos el de un historiador del cual lo que se sirve es del lenguaje propiamente hablando tendría que ensayar yo te respondería incluso más allá de todo con Adorno el ensayo como forma es ese lugar en donde encuentras una posibilidad discursiva para referirte críticamente a los objetos de la cultura algo más yo también me quedé con ganas de preguntarle a Aimee pero la próxima vez no pero a lo mejor aprovechando esto último yo tengo una sensación parecida a la de Silvia pero en sentido contrario es decir en lugar de irnos hacia las imágenes digitales si vamos un poco hacia atrás al momento digamos previo al cine cuando Marcel Proust narra en busca del tiempo perdido esas imágenes que le van apareciendo cuando va en el tren y se van montando de manera automática sin la manipulación hay ahí también esta zona de contacto es decir podría haber una temporalidad bien concreta una temporalidad benjaminiana en la que ese tipo de realidad del contacto de las imágenes opera de una forma concreta pero quizás más para adelante y más para atrás no es igual yo creo que sí a mí lo que definitivamente y el antecedente principal podríamos encontrarlo en Barburg el atlas en Barburg lo que hace es colocar imágenes que no se corresponden en una misma plancha y a través de ese orden diferenciales que se reconstruye una historia una historia del arte hablas de Proust y Proust va a ser uno de los ejemplos fundamentales en una de las partes de Histoire du Cinema pero yo te respondería la diferencia que yo encuentro y que es lo que a mí me ha llamado la atención es como el propio Godard lo que hace es desmontar el aparato cinematográfico para él es muy importante mostrar el ejercicio de desmontar y volver a montar entonces lo interesante no es ya el resultado como diría Deleuze en Imagen Movimiento la ilusión la ilusión de movimiento sino lo contrario ese ejercicio de desdoblar o de de evidenciar el montaje como lo propio del cine como lo propio de la imagen cinemática a él lo que le interesa es eso esa evidencia y es sobre la evidencia que él se ocupa de los intersticios de esos momentos entre en donde no hay la ilusión de movimiento sino lo que hay es una suspensión del movimiento como lo propio de ese aparato cinematográfico entonces si nos vamos para atrás por supuesto que hay esos antecedentes en donde hay zonas de contacto en donde la historia se necesita o inminentemente se reformula por la manera en la que se montan las imágenes y se dialectizan entre sí pero lo interesante aquí es que pareciera que la imagen se desdobla en el momento mismo en el que el aparato se desdobla y por lo tanto ahí estamos hablando de una dialéctica en suspenso es lo que yo intento trabajar en algún otro lugar muchas gracias en Zigabeto habría lo mismo claro es uno de los grandes Zigabeto y que de hecho si pensamos en este momento en Godard es su inminente relación ahí con él la pregunta es cómo el montaje es una operación política también detrás de toda esta discusión más allá si se genera una zona de contacto desde donde la historia del arte o la manera en la que las imágenes migran lo interesante ahí y para ellos es cómo esa migración de las imágenes lo que está condicionando es una operación poética y política pues nos podríamos quedar horas pero muchísimas gracias Elisa al contrario gracias y entonces daría invitaría ahora a Carlos Urani Montiela que se siente aquí en la mesa él es doctor en estudios hispánicos por la Universidad de Western Ontario en Canadá catedrático en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y dirige los proyectos Cartografía Literaria de Ciudad Juárez así como el Centro de Investigación y Documentación Dramática Norteatro Ok Buenas tardes a todos estoy muy contento de estar acá le agradezco infinitamente a los organizadores a los moderadores estoy muy contento nervioso por estar al lado de Silvia también agradezco a los técnicos y a mi familia que pudo llegar lo que tengo preparado para el día de hoy es parte de un proyecto inicial con el que también estoy inaugurando mi año sabático entonces estoy bastante relajado sobre la frontera como un espacio detonador de una estética y de diferentes símbolos que catalizan la creación yo me estoy centrando en el teatro pero también ocurre en la poesía o en la narrativa la cuentística o las bueno cualquier manifestación literaria porque mi formación es esencialmente desde la filología lo cual también agradezco que me hayan dado posibilidad de estar en un congreso de estéticas mi proyecto la frontera creadora teatralidades y expectación en Ciudad Juárez tiene que ver o estoy hablando desde los estudios de teatrología los performance studies border studies y también algo de estudios urbanos ahora les explico porque también la parte de la ciudad tengo tres diferentes casos de estudio que tienen que ver cumplen los tres con un recorrido en donde primero hay un hecho social tres diferentes elementos que caracterizan las problemáticas intestinas en Ciudad Juárez me refiero al narcotráfico a la migración que es el tema del congreso y a los feminicidios es difícil aislar uno de otro en realidad son aristas de una misma problemática y estos ejemplos parten de un hecho social que son recordados o tienen una marca en la ciudad en donde aparecen ciertos escenarios que se han vuelto casi simbólicos o emblemáticos de la propia ciudad fronteriza y después unas obras teatrales que responden a estas inquietudes y que hacen partícipe al espectador con todo su cuerpo y las expectativas que generan estas obras también los tres ejemplos que espero me dé tiempo de llegar a los tres si no solo serán dos también involucro en ellos una forma de reactivación de esa memoria y de ese ejercicio de recordar de rememorar de no olvidar y de seguir también adelante este proyecto el nuevo que traigo el de la frontera creadora parte de los resultados de un anterior proyecto en donde intervienen mis estudiantes de posgrado que se llama cartografía literaria de Ciudad Juárez y que con mucho cariño le decimos Juaritos Literario este proyecto tiene su perfil en Facebook para que le den todos like y parte de la idea inicial de ofrecer la lectura como una práctica ciudadana es un proyecto de difusión de la literatura que se escribe en o sobre Ciudad Juárez de tal forma que cuando nosotros hablamos o hacemos una reseña de algún poema de una crónica urbana también ofrecemos el mismo texto literario o sea el archivo más bien el blog funciona como un archivo digital y que da cuenta también de una de una espacialidad en cuanto al desarrollo histórico de la ciudad una ciudad que ha sido de todo fue misión fue presidio fue capital del país inició la revolución mexicana ha sido siempre una ciudad de paso lo cual también genera algunas dinámicas de arraigo y de patrimonio que parece a veces un tanto volátil el objetivo también final o uno de los objetivos principales de la cartografía literaria es armar rutas rutas literarias que tienen un poco de turismo turismo cultural en el cual nosotros diseñamos un recorrido de 10 diferentes paradas que sean transitables en dos o sea por dos o tres kilómetros en dos o tres horas y en cada una de estas paradas nosotros acercamos a los asistentes a nuestras caminatas a los textos literarios que han usado a Ciudad Juárez como un escenario de acción o se han inspirado en ciertas calles aquí en el Museo de la Revolución en el Murefo Museo de la Revolución en la Frontera bien ese es como preámbulo a la idea sobre la frontera creadora una frontera que ha sido estudiada desde diferentes perspectivas como esa zona in between ese tercer espacio pero que creo que coincide en varias de las propuestas en considerarla como un núcleo como un epicentro que funciona a ambos lados de la frontera es una zona es un área donde hay diálogo donde hay disparidad también en cuanto a las economías y las prácticas sociales urbanísticas y económicas de dos diferentes naciones pero que también exigen una cierta competencia a quienes leen los productos que emergen de la frontera hay que pensar que también en el caso particular de Ciudad Juárez todo mundo tiene una idea de cómo luce la ciudad porque al ser al intensificarse la violencia y con la guerra contra el narcotráfico en el periodo de Calderón hubo una una explosión de diferentes respuestas ya sea de fotoperiodismo pero también de artistas de diferentes activistas que fueron a Ciudad Juárez o que no fueron a Ciudad Juárez y que han hablado desde ese ejercicio de residencia y que a veces se traduce también en ejercicio de supervivencia que eso también habría que cuestionarlo sobre esta frontera entonces ya sabía que se iba a desconfigurar ahí dice teatralidades entiendo teatralidades como un discurso en donde hay una construcción y una percepción de un espacio representado al que estaríamos llamando así mundo donde un poder legítimo se autorrepresenta a sí mismo incluyendo también a los espectadores las teatralidades incluyen cualquier evento en donde alguien está escuchando a otros como una conferencia en donde ahora sería de mala educación por ejemplo interrumpirme hay ciertos códigos en donde estamos inmersos y la vida cotidiana en realidad se conforma de diferentes actos performativos y de formas de comportarse según el momento según el lugar según lo que esté aconteciendo de ahí también la idea de los performance studies me interesa mucho en estas teatralidades qué es lo que guardan qué es lo que intentan conservar en cuanto a memoria de ahí que también el uso del archivo o las fiestas oficiales cómo es que la ciudad o los poderes de la ciudad los ponen en práctica para convertirse en repertorio y cómo es que los artistas muchos de ellos también auspiciados por el mismo gobierno responden a esas prácticas si las consolidan o si las critican si se ponen si hay una voz crítica ante los discursos oficiales también de ahí me interesan mucho los escenarios públicos como espacios de acción como espacios de recuperación en donde el propio ciudadano puede ejercer una ciudadanía consciente y donde a cada paso puede recordar puede enunciar lo que sucedió a través de diferentes placas de los mismos nombres de las calles de diferentes monumentos lo que ha acontecido en esos emplazamientos por ejemplo esa foto que está en la esquina superior es de una instalación de Betsabe Romero que se llama Tu Huella es el Camino y es una instalación justo en el borde abajo de los puentes donde puso hormas de zapato simbolizando los pies el viaje de diferentes migrantes de un lado puso los zapatos y de otro lado de la frontera puso banderas blancas en señal de diálogo de interacción bien me interesa mucho la imagen que hay que existe sobre Ciudad Juárez hay que pensar que un periodista y académico norteamericano Charles Bowden laboratorio pues es un laboratorio del futuro Ciudad Juárez sirve como un laboratorio del futuro otro novelista latinoamericano Roberto Bolaño además de su increíble novela 2666 en la última entrevista que da en vida le preguntan que cómo se imagina que es el infierno bueno dice primero el paraíso que como Venecia y el infierno como Ciudad Juárez dice como Ciudad Juárez que es nuestra maldición y nuestro espejo el espejo desasosegado de nuestras frustraciones y de nuestra interpretación de la libertad y de nuestros deseos frente a estas imágenes apocalípticas y que no dejan mucha esperanza al porvenir hay una colonia que se llama El Porvenir y de ahí está esta rutera que va para esa colonia hay otros ejercicios desde donde se escribe y donde se reescribe el imaginario social y artístico de lo que es Ciudad Juárez no critico la cuestión de la violencia o el asociar Ciudad Juárez como un infierno pero al final es difícil por ejemplo sobrevivir a un infierno y en el caso específico de estos dos personajes Charles Bowden y Roberto Bolaño no está demostrado que hayan pisado Ciudad Juárez Roberto Bolaño sí está demostrado no pisó Ciudad Juárez a pesar de que es un excelente novelista y que en su novela 2666 nunca dice Ciudad Juárez es Santa Teresa la obra que recrea pero bueno el imaginario está formulado y son muy cercanas estas imágenes a las que uno puede encontrar en Google si le pone Ciudad Juárez este es el puente negro el puente negro se le llama así por su color y no es el puente principal por donde se realizan los cruces cotidianos el puente negro son dos diferentes puentes idénticos por donde entran y salen los ferrocarriles que es el tren el famoso tren de la bestia que llega a Ciudad Juárez y que hace una parada por tiempo interminable y que parte el centro de la ciudad por tres o cuatro horas en lo que se realiza toda la inspección puente negro es así mismo el nombre de la obra de teatro de la que voy a hablar en 1991 antes corría el río por ahí abajo ahora ya no ya está ya está entubado bueno se ha utilizado el agua en zonas de Nuevo México para riego y pues ya no corre el agua en Ciudad Juárez pero sigue siendo el río un símbolo constante quizá ya de añoranza pero en esta obra en la de puente negro todavía corría el río en los años 80 y había el oficio del lanchero aquel que atravesaba a la gente que iba a trabajar al paso hay mucha gente que trabajaba de forma digamos legal pero hacía el cruce ilegal lo que actualmente se conoce como los commuters que es la gente que trabaja en una ciudad pero duerme en otra y que realiza el cruce los cinco días a la semana entonces hay un lanchero que se llama Rubén Navarrete y que en 1991 fue asesinado por un agente de la patrulla fronteriza con cinco tiros a la espalda y que en el juicio salió libre alegando defensa personal y la historia de esta obra bueno este es este es el memorial que se crea en esta en uno de los pilares hay una de la mano izquierda si está ya si es de la mano izquierda es el que es la única cruz que rememora esa vida que se perdió ahí y después en otra parte del puente internacional el que es el más famoso en el 2010 un chico de 16 años le pasó algo similar él estaba aventándole piedras bueno la gente de la patrulla fronteriza dice que le estaba aventando piedras a su unidad móvil y el el agente fronterizo le dispara en la cabeza y ahí cae este Sergio se me fue el nombre se me fue el apellido Sergio Sergio Adirana la obra El puente negro es de Edeverto Pilo Galindo de las obras que voy a hablar todas se pueden consultar en el archivo este que les digo Juaritos Literario ahí pueden descargarlas para que no hable si dicen esa me gusta bueno la pueden descargar y Recrea es un drama documental que recrea el asesinato de Rubén Navarrete lo interesante de la obra es que pone en escena la perspectiva del público es la de el público que está viendo la obra estaría situado en El Paso la obra se estrena en Ciudad Juárez pero la construcción escénica o el dispositivo escénico hace que los migrantes cuando cruzan hacia El Paso o hacia El Chuco como se le dice de cariño también estemos nosotros espectadores de ese lado y por nuestras butacas corren los agentes de la patrulla fronteriza están detrás de los personajes que se cruzan de los mojados y entonces nosotros de repente en algún momento es incómodo que estén cruce y cruce porque a mí me gusta ver las obras de teatro soy un espectador muy pasivo y entonces cuando ya sé que hay una obra de teatro donde nos van a poner a bailar o a ver que alguien del público yo trato siempre de estar muy aparte de esas interacciones y entonces en algún momento de la obra ya es incómodo que estén irrumpiendo en el espacio del espectador es la sensación que trata de reflejar el dramaturgo frente a las constantes irrupciones y el cruce cotidiano hacia el paso de Ciudad Juárez la obra Puente Negro refleja esta temática a partir de una noticia y de un asesinato que no fue calificado como tal nosotros lo que intentamos hacer en una ruta literaria es llevar a nuestros espectadores o nuestros asistentes a la caminata al mismo cruce del Puente Negro y ahí escenificamos por medio de unos actores que nos ayudan un breve pasaje de la obra de teatro para sacarla también del teatro porque es muy complicado montar en escena una obra primero porque no soy actor ni los que trabajan conmigo somos de alguna compañía pero es más sencillo ir al mismo lugar y contar a los asistentes qué es lo que ocurrió en ese Puente Negro a partir de la obra literaria mi segundo ejemplo y ya voy en 15 minutos así que el segundo ejemplo me lo voy a pasar pero se llama El Ángel es a partir de una ¿llevo 15 minutos? sí, por eso es que este es mi segundo ejemplo y me gustaría detenerme en el tercero esta obra se llama El Ángel es de una escritora nacida en Ciudad de México pero ahora radica en El Paso se llama Selfacheu y el tema es el fotoperiodismo a partir de la figura del reportero que con cámara en mano sale en las mismas escenas que sicarios y que policías y a partir de unos activistas religiosos que se llamaban Los Ángeles Mensajeros y que salían a las calles como figurando estos seres asexuados y alados en una posición de esculturas humanas y que traían mensajes muy específicos buscando el arrepentimiento de los asesinos El tercer caso es uno de los símbolos característicos de Ciudad Juárez que es la cruz negra pintada sobre un fondo rosa y de las cuales la ciudad pues está adornada Para este ejemplo también traigo a cuenta la visita del Papa Francisco en febrero de 2016 en donde su último punto a visitar era Ciudad Juárez Había mucha expectación porque se esperaba que mencionara algo sobre los feminicidios La ruta que escogió el Papa fue a lugares que habían sido afectados por la violencia o incluso cierta disidencia en cuanto a la humilía y él habló y afrontó todos estos problemas entonces se esperaba que dijera algo sobre los feminicidios Lo que hizo el municipio para adornar y engalanar la ciudad fue bueno primero no había ningún bache en Ciudad Juárez por la ruta en donde iba a pasar el Papa cambiaron semáforos y todas las cruces las taparon todas las cruces las taparon en la madrugada para que no hubiera ningún tipo de protesta la ciudad que estaba muy limpia por la ruta en donde iba a pasar el Papa justo en el cruce fronterizo a un lado del río le colocaron este dispositivo escénico que es sumamente teatral la cruz del migrante para dar una misa hacer un minuto de silencio en honor a los migrantes fallecidos y lo que se alcanza a ver del otro lado de la reja es la gente del paso de un barrio que se llama el segundo barrio que está compuesto totalmente por mexicanos y que por alguna razón no cruzan a Ciudad Juárez seguramente porque no podrían regresar y que recibieron la misa del Papa Francisco quien ya en la homilía más formal hizo la homología de Ciudad Juárez con Nínive y él como el profeta Jonás no me parece mal encarnar pasajes bíblicos pero de los feminicidios no dijo nada entonces no fue como entrar a la polémica nada el silencio fue la opción ante la muerte de cientos de mujeres meses enseguida el grupo de Telón de Arena que es el más representativo de Ciudad Juárez montó Fuente Vejuna una comedia escrita originalmente hacia 1615 de Lope de Vega en donde el pueblo es el protagonista Fuente Vejuna que responde a las argucias o los crímenes cometidos por un tal comendador y que Fuente Vejuna deciden ejercer la justicia por su propia mano para entrar a la sala es una caja negra son pocos espectadores los que participan en la puesta en escena se da al público palos y piedras acá el comendador en la adaptación de Perla de la Rosa que es la directora de la compañía es un candidato político y en medio de su discurso y de su proclama propagandística están los carteles en la pared cuando él se va entonces el pueblo quita los carteles y aparecen las cruces rosas haciendo un eco a este acto de engalanar la ciudad a favor de que no se viera el problema de los feminicidios y que el Papa no es que no haya aceptado hablar de ellos sino simplemente no dijo palabra alguna frente a estas acciones hay memoriales distribuidos en toda la ciudad donde uno se puede enterar que pasó ahí y donde nosotros también llevamos esta práctica de hablar de pasajes literarios en un corredor bastante socorrido en el centro de la ciudad donde parece imposible que desaparezca gente pero que así pasó bueno en conclusión me interesa mucho la idea de la frontera como una creadora una catalizadora de símbolos poéticos y de una propia estética que necesita ser codificada y que sus mensajes se filtran a través de ella y a veces confirman los discursos los discursos dominantes y en otras ocasiones las más interesantes son las que los critican me interesa también mucho cómo es que guarda memoria las calles y ciertos parajes donde el espacio público es un escenario de acción y donde las mismas organizaciones civiles estamos dispuestas a tomar el espacio ahora que hay un gobierno independiente y que es factible intervenir en esos espacios porque cuando uno habla de teatro y de expectación y de performance lo interesante es un público que recuerde que rememore que celebre y que siga siendo felizmente norteño muchas gracias muchísimas gracias Carlos no sé si soy yo pero siento que Aimee dejó servida la mesa con el concepto de visión montaje para Elisa y Elisa dejó servida la escena con la performatividad del archivo para las teatralidades alguna pregunta no tengo una pregunta pero sigo también pensando en lo de Elisa en la interrupción la memoria y pienso lo que acabas de presentar Urani es una dinámica de el paso y el movimiento y luego el teatro y el performance como perdonen el paso y el movimiento luego las cruces y las pintas que recuerdan a alguien como la interrupción y entonces el teatro es el lugar donde se juntan ambos y me he quedado realmente impresionada con esa función del teatro de pasear y rememorar a la misma vez así que muchas gracias a mi me llama la atención siempre el acto el acto de cruzar de forma legal es en sí mismo algo creativo porque no siempre se tiene que contar exactamente a qué vas al paso hay que decir el lugar cuánto dinero traes las preguntas son bastante directas en un tono grosero y uno tiene que guardar la calma la compostura y no ofenderse porque si no las prácticas se vuelven más intrusivas ya sea en una en la persona o cuando me ha tocado pasar con carro me ha tocado ver que lo desmantelan así completamente sacan los asientos y uno tiene que estar pasivo también me ha tocado que quiten mientras estaba escuchando cómo montaban otra vez mi carro pues estaba leyendo tratando de subrayar algo y me quitaron la pluma porque podía hacer algo a algún agente fronterizo así como de dos metros el acto el acto de cruce creo que también en sí mismo es algo creativo hay un escritor tijuanense Luis Humberto Crosswhite que lo explica con mucho mejores palabras ¿alguna pregunta? perdón tenemos dos minutos venga anímense yo me quedé pensando sí por favor ahí viene espera un micrófono gracias por un análisis tan performático pero también semiótico del espacio urbano ¿no? y a través de la representación teatral pero no no sé hasta qué punto te detienes en el cuerpo performativo como tal y cómo se incorporiza la acción social en el acto simbólico de la teatralidad sí bueno en un principio al al no ser performer ni trabajar con performance nosotros involucramos el relato oral de lo que ocurrió en esos lugares testimonio y llevamos la narración y tratamos de enganchar al público contando las historias sin sin echarlas a perder sino motivando la lectura caso diferente fue cuando asistieron actores profesionales y nos ayudaron a poner una breve escena en el puente negro entonces ahí hubo un 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 sketch de el lanchero con el con el agente fronterizo y la respuesta pues enseguida fue inmediata y diferente porque aparte de que no lo avisamos ellos salieron de entre el público es una zona que aún tiene el estigma de ya estás muy cerca de Estados Unidos estás ahí lo estás viendo y entonces la voz fuerte los pasos de los actores dio una sensación diferente y esa creo que es la ruta que más nos han aplaudido pues sí creo que ahí hay un tema importante entre donde se divide teatro y performatividad de habla y de corporalidad porque de hecho también en la presentación de de Elisa ella hablaba de la performatividad del archivo y claro las teorías fuertes de Ian Taylor hablan de una distinción entre performance perdón archivo y repertorio y el repertorio asociado más a la corporalidad entonces ahí hay todo un tema que yo creo que lo dejaste muy anecdótico pero creo que da para mucho el Papa Francisco haciendo una humilidad transfronteriza en términos de performatividad y de acto de habla creo que creo que da para mucho pues muchísimas gracias este Carlos y daríamos entonces ahora paso a la siguiente presentación de Jesús Jesús bienvenido Jesús es doctorando en historia teoría y crítica de arte en la universidad iberoamericana es coautor de El Bravo Tuki de 2015 una crónica ensayística sobre música y cultura juvenil en Caracas trabaja en proyectos de curaduría en los cruces entre arte política y violencia en la producción contemporánea latinoamericana y actualmente es investigador de la cátedra cuerpo diáspora exclusión estética política y violencia en la modernidad globalizada también de la universidad iberoamericana bienvenido Jesús muchas gracias hacemos aquí los ajustes técnicos muchísimas gracias por el espacio acá y por este bonito encuentro para discutir sobre arte inmigración bueno yo primero voy a encargarme de una imposibilidad y es explicar qué pasa hoy en Venezuela hoy tanto para los que estamos afuera como los que todavía llevan sus vidas allá adentro es retador conjurar las razones de lo que sucede cada uno tendrá a lo sumo un conjunto de imágenes inevitables un puñado de titulares lacerantes y más allá del lenguaje quizás una conmoción esa imposibilidad habla de la urgencia de unas preguntas cuyo arco histórico es necesario recorrer pensar en cómo se escribe la historia del arte parecerá una tarea menor frente a la tragedia pero sabemos que se trata de entender lo artístico como el poderoso desestabilizador y catalizador afectivo de un eto social que parece sacudir a toda la región ahora con su crisis entre las celebraciones petroleras del pasado inclusive el pasado más reciente y la aguda crisis actual pareciera haber dos países pero lo cierto es que entre esos quiebres siempre hubo un síntoma para acercarse al arte contemporáneo venezolano creo yo hay que mirar a los que no estuvieron invitados nunca a la fiesta pero se colaron allí a brindar con la distancia de quien se sabe intruso esta es una foto de Caracas de una foto de Tito Caula de 1970 en los 70 la retórica del estado venezolano era de absoluto optimismo en los años en que rodearon la nacionalización del petróleo ocurrida en el 76 el país vive un momento de violenta modernización se construyen autopistas escuelas hospitales y la ciudad vive un momento de expansión inusitada la década del 70 destaca como el momento de emergencia de unas nuevas sensibilidades que se estaban poniendo en escena en toda la región como hemos visto ya en otras ponencias de esta mesa que al museo entraran el cuerpo los despojos una nueva manera de entender el arte no solo fuera no solo siguiendo la ritualidad moderna perdón sino su ruptura también de sus dobleces en un conflicto en que el arte urgía ser trastocado por lo real a diferencia del resto de la región en Venezuela los jóvenes artistas no se ven obligados a hacer activismo en contra de dictaduras militares la hegemonía tenía otros colores la democracia se instaura en el país a finales de los 50 la avanzada concreta de artistas regresa de París y se vuelve rápidamente arte oficial para las nuevas generaciones se hace esencial complejizar la escala del optimismo cinético aquí vemos las turbinas de la represa del Guri ambientadas por Cruz 10 que acompaña edificios institucionales y grandes proyectos arquitectónicos la rebelión tenía que comenzar definitivamente por las formas o introducirse en esas formas para subvertirlas así la irrupción de los conceptualismos en el país su emergencia llega reñida con la tradición concreta y con la misma categoría y además contribuye a una definición de esa categoría no solo por su ya conocida y desarmada genealogía anglosajona sino también por la manera de entenderla en Latinoamérica que en Venezuela ocurrió bueno enfrentados a esta otra hegemonía en ese trayecto comenzamos comenzando por la obra de Gego que sin duda es importantísima para iniciar esta tradición del arte contemporáneo en Venezuela como los artistas que posibilita la crítica hacia el régimen constructivo sigue con Antonieta Sosa con Roberto Obregón con Eugenio Espinosa Rolando Peña doctor Foy Mayor son artistas que construyen un universo de imágenes sobrevivientes siguiendo a Eddie Wurman gestos de imaginación y montaje en cuyas prácticas se adivina ese síntoma que conecta con el país actual en crisis para mostrar y para montar su propia elegibilidad recorriendo los márgenes de la historiografía en Venezuela estas prácticas se dejan seducir por lo real y desde las sombras juegan con las fronteras de lo oficial y de lo subterráneo de lo político y de lo poético de la dentro y de la fuera institucional para contar ella su propia historia pensar en un discurso crítico al ser proyecto moderno venezolano y a su correlato visual en un momento en que la única conjugación del presente del país pareciera ser su ruina suena como un acto casi de saña pero mi hipótesis es que desde los años 70 los artistas que se confrontaron a ese discurso fueron quienes perfilaron el universo de sentido en que funciona el arte contemporáneo y explica la manera en que es capaz de llenarse de presente su historia ellos en su mayoría rechazados a la fiesta del optimismo oficial hicieron sus obras desde una particular noción de extranjería que hoy cobra relevancia y que puede entenderse como la poética de quienes siempre han sido intrusos cuando pensamos en un intruso Pascal Quiñar define una etimología que viene del latín nos recuerda a él y significa aquel que entra con fuerza que se introduce violentamente sin derecho a hacerlo de manera que se lo expulsa es aquel que no está invitado es esforzarse hacia la afuera Quiñar lo equipara con el acto de nacer con quien cito entra a la vía de la vida en ese trayecto el intruso está en el núcleo y lo cito de nuevo es el acto la actitud del acto la vía misma la vida misma en su configuración como poética y en su manera política es decir en los caminos en que toma la distribución entre lo real y lo sensible quiero pensar en una poética del intruso partir desde Quiñar para entender una relación con lo real que no la piense desde compartimientos sino desde una fuerza poética que sea capaz de ponerla al centro y hacer coincidir la vía con la vida la interpretación que hace Quiñar de la ejecución del último rey de los romanos le hace preguntarse por una promesa la de la palabra pues no se había respetado el juramento que debía proteger la vida de este último monarca ante los invasores galos los bárbaros la pregunta dice Quiñar puede tener un significado doble el quejido ante una alianza rota ante un crimen que se hace en la sombra ante el que se hace urgente además maldecir pedir venganza o lo contrario una invocación a la protección de esas palabras dichas en la oscuridad que supuestamente debían salvar su vida desebrando las consecuencias de este quejido nos encontramos con una estrategia política hija de las sombras y esta es la protección que viene del ocultamiento es una dialéctica o la venganza que viene con la injuria Quiñar en la tradición de Benjamin una vez que nos habla del intruso nos hace pensar en sus estrategias paradójicamente desde su víctima un rey testigo de los últimos días de su imperio la pregunta ante su ejecución entonces va más allá de la confrontación y nos hace pensar en las políticas de la disolución en la batalla campal de la alegoría cuando se instala en medio de la catástrofe de un imperio puesto ante un presente incomprensible y alucinatorio el futuro visto desde las sombras no es ya el de la utopía sino el de la sorpresa Quiñar dice hay que oponerles sombras a las imágenes ese futuro estará compuesto en los sitios nuevos de sueños palabras actos e intenciones que tejen el cuerpo que vendrá el intruso al reivindicar esa vía de la vida también rescata su deseo puesto ante la paradoja de la visibilidad de pensar en las grietas donde respiran los cuerpos la sombra ofrece un itinerario del goce el intervalo inángulo como lo dice el filósofo al abrigo de la sombra y su secreto se puede fingir la asimilación mientras que a la vez circulen las obras capaces de perforar ese tiempo porque ni una obra de arte es esperada nos recuerda y aquello que no ha debido de tener lugar por supuesto molesta el arte incrementa lo imprevisible y además dice él detesta la muerte por lo que muchas oportunidades de la historia ha sido sujeto de castigos por quienes se encargan de administrar esa muerte estas perforaciones e intrusiones hacen que demos un paso más allá del problema de la identidad para pensar más bien desde la alteridad irreductible no somos más que derivados nos recuerda Quiñar para luego recordar que la fascinación siempre ha precedido a la identidad en la búsqueda por las raíces por el origen este arte de intrusos aparece como un arte que juega con el pasado que lo trae al presente y lo convierte en el mundo pero que se olvida del progreso de la metrópoli de la arcadia del centro es una relación apasionada por lo que estaría opuesto a la nostalgia a la desazón los intrusos llegan con sentidos renovados y miran pero recuerda que no reencuentran nunca su reino dejamos el siglo y llegamos en el tiempo dejamos la nación y llegamos al sitio se deja el nombre y se llega a la semi-animalidad del deseo y a la semi-humanidad del lenguaje naciente y con esto remata lo perdido es lo que define el otro lugar si quiero pensar en este intruso de Quiñar como un desencadenante poético para circunvalar los pesados y ya hay muy historiados conceptos de diáspora de exilio de hibridación su lectura contra pelos enriquece desde conceptos que me parecen muy interesantes como el performativo alegórico con el que Amy Sarah Carroll pone a dialogar a Benjamin y a Judith Butler el universo es el mismo un paisaje epistemológico de afinidades que insiste en revisar la historia del arte a partir de las prácticas somáticas que reconocen lo inseparable entre el arte y la vida una lectura del capitalismo contemporáneo que no ignora sus desplazamientos pero tampoco sus dinámicas de sexo de raza y desigualdad ese digamos que puede ser un algoritmo entre el mercado y sus formas de resistencia sin dejar de pensar en los aparatos libidinales como explica Carroll siguiendo a Jameson es un desplazamiento de lo simbólico a lo alegórico como discurso velado la sutura que nos ofrece esta posibilidad de lo alegórico a lo performativo es una operación que nos excede en lo lingüístico en lo literario y en lo visual de lo artístico una reafirmación de la alteridad en sí misma como ambivalencia promisoria no como subalternas una narrativa además sensible al tiempo a sus suturas y a sus perforaciones así como al lugar y sus desplazamientos a sus ritmos que para nada pueden ser trayectos rectos y singulares por eso antes de hablar de dos obras contemporáneas en Venezuela quiero detenerme en una acción premonitoria para el arte venezolano en el 96 Javier Telles convierte una sala del Museo de Bellas Artes de Caracas en un hospital psiquiátrico el modelo es el hospital de Bárbula en Venezuela fundado en el 51 y donde trabajó el papá del artista el psiquiatra Pedro Telles Carrasco quien llevó a su hijo que podemos ver allí en la imagen desde pequeño de paseo por los pabellones de aquella institución en el texto del catálogo desde Agamben Telles explayan las resonancias entre ambos espacios desde las fonéticas hasta su funcionamiento museo mausoleo la muerte lo sano lo patológico lo susceptible a ser curado son categorías familiares para la instalación Telles extrajo objetos del hospital de Bárbula como las camas usadas por los pacientes sus historias clínicas un aparato de electroshock y hasta piedras de los jardines durante la inauguración se celebró una fiesta infantil entre los dormitorios y se rompieron piñatas hechas por los pacientes fabricadas en representación de psicofármacos de uso para la época a Telles le interesaba el cuestionamiento de las categorías museales desde el espacio su poder de legitimación hasta la condición artística de los objetos que allí se exhibían hoy sin embargo la extracción de la piedra de la locura que se llamó la instalación adquiere un carácter profético diez años después de su inauguración en su instalación no solo se ponen en juego las categorías de saber y de poder con las que negocia el museo invadido conquistado por el pabellón psiquiátrico como su alegoría en esta acción Telles invade al museo cual intruso con sombra al dislocar el lugar vuelve extranjeros a todos sus visitantes que ya no saben si son locos o son cuerdos si pacientes o médicos tratantes la piñata inaugural les dice a todos que han llegado allí para celebrar juntos destruir la obra y dejar el museo en ruinas lo hace develando recordemos una alteridad irreductible de todos los que deciden entrar a su pabellón tentados por la animalidad de la locura que produce igual rechazo y seducción aquí una imagen del after party el país todavía vivía la resaca en ese momento de una fuerte crisis bancaria que ocurrió en el año 94 una desilusión que se extendía desde hace unos años Venezuela ya no era la promesa de primer mundo en América Latina quizás nunca lo fue y obras como la de Telles no los dicen insistentemente el sacudón popular del 89 conocido como el Caracaso ya había marcado un quiebre en la psique del país y el primer lustro de los 90 había traído dos intentonas de golpe de Estado una de ellas a cargo de quien luego se haría de la presidencia con la promesa de una revolución estoy ahorita en esta breve ponencia que el artista en Venezuela tiene largo tiempo sintiéndose intruso desde el momento en que las prácticas conceptuales emergen en el país para cuestionar la optimista hegemonía constructiva en su certera visión de las complejidades de las desigualdades y la violencia que las ansias de progreso pretendían ocultar se puede leer cómo se prefigura una crisis que estalla a finales del siglo XX pero no se puede dudar que la migración define al país a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder el investigador Manuel Silva Ferrer habló tan pronto como en el 2013 de migraciones en el campo cultural venezolano que se extiende durante los 14 años de Chávez el investigador explica que históricamente el Estado petrolero nunca al Estado no le hizo falta aupar el mecenazgo y la participación pues dominó de buena manera todo el conjunto de instituciones culturales en Venezuela pero después del 2002 como consecuencia de la radicalización de las políticas a raíz del fracaso del golpe de Estado en abril de ese año se empieza y lo cito a agudizar el carácter rentista del dispositivo del Estado para la cultura con un notable esfuerzo para desplazar al sector privado y efectuar un férreo control sobre las instituciones patrimoniales en segundo lugar se acentúan y lo dice el investigador claras fisuras al movimiento epocal de tránsito a la modernidad de Venezuela son esos quiebres que los artistas ya veían desde hace tiempo la migración a la que hace referencia Silva Ferrer tiene como momento clave para la escena del arte en Venezuela el año 2005 cuando se crea la fundación de museos nacionales un año después de que Hugo Chávez sale victorioso un revocatorio presidencial y la polarización conquista el país los museos nos recuerda el investigador venezolano Roldán Esteva Guilet ya eran fundaciones para el Estado desde los 90 pero en ese momento se disuelven sus perfiles de investigación y se crea una entidad que los arropa en una maraña burocrática que para el 2003 agrupaba a más de 14 museos uno de ellos al Museo de Arte Popular inexplicablemente sin sede este proceso de disolución según Silva Ferrer se basó tanto en la exclusión por lineamientos políticos como en la autoexclusión y lo cito a la que se sometieron los propios agentes manifiesto en el retiro de obras y manuscritos así como en el repliegue hacia espacios alternativos de producción y difusión de la creación cultural fin de la cita este es un proceso difícil de estudiar pues no se puede evitar la pregunta de si lo que ocurrió con el sistema cultural venezolano fue producto de una intención de cambio pervertida con el tiempo una política ideológica clara o más bien producto de un vacío sobrevenido en desastre en tan solo unos años apunta Silva Ferrer de un Estado lo cito tradicionalmente promotor patrocinador y difusor de la actividad cultural pasó a convertirse en un Estado agresivamente disciplinador de las instituciones y de la creación cultural pero además el investigador señala un avasallamiento no demasiado analítico puesto en práctica bajo la forma de una voluntad autoritaria la escena de arte venezolana entonces desde hace más de 10 años se ha visto en lugar de estar intrusa en su propio país minado de fronteras simbólicas remarcadas desde el poder Silva Ferrer destaca como dinámica esencial de los años del chavismo el desplazamiento de las instituciones públicas a los pequeños espacios privados con la consecuencia lógica de su sometimiento y vulnerabilidad a las dinámicas del mercado más allá de la pregunta de si esa fue la decisión correcta o no de qué se puede hacer para contar la historia de un país cuyas instituciones le dieron la espalda a sus mejores artistas y sus artistas a ellas la diatriba ética incluso la militante parece dejar de cobrar valor acercarse a sus desplazamientos interpelar a sus imágenes habrá de perforar esas murallas de la exclusión fue eso quizás una muestra de debilidad fue la falta de articulación una de las razones de la poca visibilidad del arte contemporáneo son preguntas que debemos seguir haciéndonos en las ruinas de esas promesas modernas un artista venezolano en particular ha hecho de la intrusión una práctica constante para revelar las fantasmagorías nacionales Eric Ordosgoiti realizó en el 2012 un performance a la entrada trasera del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas que es el que ven en la imagen donde deja ver el desafortunado estado del museo de pie erguida con los puños cerrados detrás de la cadera le da a la espalda una escena en ruinas charco, basura y hasta el halo verde del Moe evidencia un sostenido estado de abandono más que un descuido puntual montada sobre lo que se asemeja un pedestal la artista dirige su mirada hacia la izquierda con una expresión de contenido enojo está fuera del museo pero no lo llora la única obra de arte posible en esta circunstancia es el cuerpo desnudo rodeado de concreto la escena casi teatral es un intento para reconstruir desde el cuerpo la visibilidad que el museo ha perdido en sus horas oscuras a sus espaldas queda la institución supuestamente legitimadora el registro de los performance fotográficos de Erika se debate entre el ocultamiento y la injuria en la resignación o la venganza de un último rey que confió en la palabra el cuerpo es evidencia de un deseo de existir frente a las ruinas de una ciudad que alguna vez se soñó distinta en la que la violencia no solo viene del abandono sino en la ferocidad con que se erigieron esos sueños de concreto armado el cuerpo de Erika recorre monumentos instituciones y basurales donde no se distinguen muy bien las fronteras de uno y de otro la manera en que se ubica un espacio público desmembrado es un recordatorio constante de la alteridad constitutiva que las promesas de progreso y sus formas geométricas pretendieron ocultar en su avasallante camino hacia adelante obras como la de Erika macheta en mano perforan el tiempo y conectan con una estrategia con un pato del intruso la artista en la manera en que profiere la palabra desde su carne también es deseo liberado en medio del disciplinamiento del relato de la historia pleno de cuerpos insepultos pero no solo es el cuerpo sino también el espacio en el que se desplaza en el caso venezolano la obra del artista venezolano radicado acá en México Armando Rosales ofrece todo un universo desde el cual entender prácticas de un país en movimiento con una compleja relación tanto en las fronteras de sus propias instituciones como en las geográficas desde el 2016 en una caja de un Carlos Cruz 10 que es la que pueden ver allí surge 10.000 un espacio nómada de exhibición con un programa expositivo en el que el espacio se funde con la obra en una lectura crítica de los circuitos de exhibición del arte y las dinámicas de intervención y de sitio específico 10.000 se ha conducido entre la sobriedad y el delirio para reimaginarse como un juego mecánico como una pecera como un cubo blanco y una sala de proyecciones su primera lectura material nos habla de una condición migrante del artista y de un pesado legado constructivo que esconde otras lecturas y que solo cuando es desarmado y puesto en crisis es capaz de abrirse otras posibilidades la obra que originalmente guardaba la caja no forma parte del discurso sino como un testimonio anecdótico de su costosa circulación en un mercado y su desconocido nuevo destino de adquisición 10.000 habría un resquicio entre institucionalidad y mercado para revitalizarse desde la especificidad de cada una de sus acciones en ese resquicio se explica urgentes preguntas por la precariedad o por el boato con el que los diferentes circuitos del arte en sus extremos opuestos se desplazan a lo largo de esa frontera y la obra se desplaza dentro de las fronteras en una transformadora manera esta obra espacio o proyecto como 10.000 se resiste a categorizaciones y a la vez a su manera de historiarla dentro de paradigmas identitarios nacionales o típicamente modernos ya que también juega con el mismo concepto de autoría en cada una de sus acciones en las que cobre importancia el nombre del artista que en ese momento le interviene 10.000 se introduce en museos galerías bares calles y monumentos como un camaleón que se decide por los colores disonantes para rápidamente desaparecer de nuevo tomar otra forma en una lección de impermanencia que conocen muy bien los cuerpos migrantes la obra de Erick y de Armando son solo dos ejemplos brevemente comentados en los que se dibujan las prácticas intrusivas de un país que ha tomado conciencia de sus fronteras reales reales y simbólicas que definen afueras y adentros si se me permite el ejercicio retórico la prometida clave parece para la escena que les prometí para la escena debe ser ya evidente y es un afuera mismo pero esto no es una dinámica de centro periferia que tanto nos preocupa en la escritura de nuestra historia o en las tentaciones de la subalternidad este afuera es la condición de posibilidad de un intruso que piensa su práctica como la vía misma como la actitud del acto como la vida misma en las palabras de Quiñar antes citada para el arte venezolano contemporáneo desde su emergencia en los años 70 hasta el día de hoy ha sido encontrarse ha sido importante encontrarse con la necesidad de una práctica sensible atada irremediablemente a la falta alejada del optimismo pero también de la victimización volcada a pensar en la agencia de los desplazamientos en el poder de la intrusión como mecanismo revelador de un discurso crítico no solo a instalar la institución el mercado o la idea de la nación sino también hacia la vida misma gracias muchísimas gracias Jesús comenzamos entonces con las preguntas Silvia o alguien solamente tu propuesta decías cómo escribir la historia entonces desde varios afueras tanto territoriales como institucionales y entonces la pregunta pero acabaste hablando del arte venezolano en México entonces México ahora es el afuera de la afuera es lo que estás si hablo más bien de un afuera constitutivo o sea de un afuera esencial en que el arte inclusive desde los 70 el arte contemporáneo en Venezuela como se ha entendido se ha pensado desde ese afuera de prácticas de cómo introducirse en museos en galerías o inclusive en la misma narrativa hegemónica del arte concreto entonces ese afuera que es un poco la vuelta que le di a la propuesta es más bien su característica constitutiva y que en este caso puede ser México en el caso de la obra de Armando Rosales pero en el caso de la obra de Erika sigue siendo el cuerpo y sigue siendo lo erótico y sigue siendo inclusive el cuerpo de la misma artista recorriendo las partes de la ciudad recorriendo esas promesas modernas entonces estoy buscando más bien en esa idea de intrusión una especie de rasgo constitutivo de cómo ese arte contemporáneo venezolano en sus prácticas conceptuales puede contribuir a esta idea de conceptualismo en Latinoamérica Gracias por la ponencia tan panorámica y exacta mi pregunta es sobre el cuerpo de Erika que es el cuerpo latinoamericano desde los 60 bajo unas dictaduras y pienso específicamente en Chile con las yeguas del apocalipsis que en su primera actuación en la refundación de la universidad se montan en una yegua y caminan desnuda hasta el campo universitario poniendo el cuerpo en peligro en riesgo y peligro te referiste a performances fotográficos aunque el recorrido se da en tiempo real así que hay un peligro de muerte en ese momento pero que queda recogido en la fotografía como memoria y cómo circulan esas fotografías si exactamente los performances de Erika tienen el momento inicial que es su intervención urbana y que es una intervención que muchas veces ha obtenido el rechazo o de las autoridades o de la gente y que ha estado definitivamente en riesgo o sea yo la acompañé como periodista en varios recorridos o en varias de estas acciones y es real el peligro y es real la confrontación que ella hace y después bueno a partir del momento fotográfico pues tienen otro mecanismo de circulación en los mismos circuitos del arte pero esa es la evidencia del cuerpo de ella y que yo creo que si resuena con ese cuerpo latinoamericano que desde los 70 desde los 70 lucha por su visibilidad y lucha además por poner en escena su alteridad y justamente desde una agencia que tiene ese mismo cuerpo en su diferencia que inclusive juega un poco acá con esta idea de este pedestal improvisado a las afueras del museo en que reivindica su visibilidad y cuando pareciera ya inclusive que no le interesa estar dentro y eso en su obra es muy interesante y refleja justamente estas instrucciones en las que me ha gustado como entender este tipo de arte de venezolano para salirnos un poco también de la coyuntura y del titular de prensa que quizás pueda hacer más daño que bien a la hora de pensar en nuestro arte contemporáneo y en su visibilidad en su discurso gracias bueno tengo una duda que quizás no está dentro de la propuesta o del alcance de tu trabajo pero me gustaría saber sobre todo en cuanto a la relación que existe entre la institución y los acervos nos has dibujado un panorama en donde la posición del artista es darle la espalda o hacer de otros países el campo de acción y la pregunta es si crees que en un futuro la situación en Venezuela mejorará bueno eso supongo que pasará pero ¿qué harán las instituciones dedicadas al arte? ¿cómo recuperarán esto que está pasando fuera de Venezuela? ¿crees que regrese? Sí es una pregunta complicada en el sentido yo aquí parto por una visión bueno benjaminiana que viene de 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 destino que en el que el futuro ya no nos interesa como utopía o como promesa si no si nos va a interesar de alguna manera será como sorpresa y en esas sombras pues nos tocará resolver qué hacer pero sin duda hay un problema que parte de esta intervención en 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 las fundaciones de museos nacionales pasó porque los museos dejaron de comprar obras de arte contemporáneo en Venezuela y dejaron de exhibir artistas individuales, todos con la razón de que comprar era formar parte de una dinámica de mercado y que exhibir individuos era también mercantilizar o fetichizar la obra de arte y en ese sentido hay un vacío de probablemente 10, 15 años de historia de arte contemporáneo en Venezuela que sus instituciones no cubrieron y que para contar ese relato va a haber, yo creo que asumir desde esa pérdida y por eso propongo como estas claves, va a haber que asumir estos movimientos y no se va a poder pensar desde el acervo, no se va a poder pensar desde el archivo, no se va a poder pensar desde lo que conservan los museos porque no conservan nada, entonces la propuesta viene además de la misma materialidad de la obra de estos artistas y creo que va por allí y va a pensar más bien desde el olvido desde la contramemoria, desde en esa dialéctica en que funciona el mismo intruso que no tiene nada, que cuando va hacia otro lugar pues lo hace con el cuerpo desnudo enfrente y creo que nuestros mismos artistas han insistido en eso y va a ser la manera de contarlo fuera de ese adentro institucional que definitivamente ya es un hoyo negro ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias Gastón Muñoz de la Universidad de Chile no quita de ser interesante, sobre todo desde esa postura que plantea Benjaviniana, neofrankfurtiana esta idea de la investigación artística fuera de la institución que es una pregunta que yo creo que nos convoca a varios de los que estamos acá me acuerdo un caso que es muy cercano a mí que es el Archivo de las Yeguas del Apocalipsis que es un archivo constituido por Fernanda Carvajal y Alejandro Lafuente dos colegas muy queridos que ahí está un concepto clave de la Fernanda que es Archivo Frankenstein o sea, ellos no hacen un archivo en ningún sentido de la palabra porque no son originales sino que justamente para rescatar la estridencia de dos yeguas locas que no les importaba y que no tenían idea de que iban a ser un fetiche de mercado después de perder la forma humana un poco antes tienen que meterse a hablar con los punks a buscar las fotos, los vídeos y sacar muchas fotocopias entonces un archivo que se compone de fotocopias y entonces corregir a mi querido Alberto porque la primera acción de las yeguas solo lo pudimos saber gracias a este archivo Frankenstein de oralidades y de chismes y de palabreos de loca fue el 86 muy tempranamente se llamó Bajo el Puente y las yeguas fueron en un cruce bajo nivel al lado del Cerro Santa Lucía donde aparecen desnudas y luego van a performanciar al Centro Cultural Mapocho que es cerca entonces justamente vamos viendo nuevas derivas donde aparecen estos lugares del entremedio que planteas tú como este lugar que se usaba mucho para el comercio sexual encuentros sexuales de cruising entre homosexuales entonces si bien obviamente hay una pérdida como metodología preguntarte bueno eso ¿no ves también algunas oportunidades en estas fugas de los mecanismos tradicionales digamos de la revisión artística de la construcción patrimonial? Sí, sí completamente creo que es una oportunidad absoluta y por eso la pregunta como decía Uriel sobre el archivo histórico pues se queda allí en un ansia o inclusive en la pregunta de si va a cambiar la situación y si van a poder regresar los artistas a los museos pues no interesa o deja de ser relevante ante las posibilidades de estos resquicios y de encontrar en una caja de un Cruz 10 la posibilidad de contar otras historias de hacer conexiones con nuevos contextos locales más allá de la idea de la nación más allá incluso de la idea de autoría o la idea de categorización que propone el museo y pensar sobre eso mismo y pensar en esas posibilidades y pensar que así también podemos hacer esta historia escribir esta historia de arte con testimonios con cosas que parecieran efímeras pero que en ese poquito que recuerden pues se va a ir construyendo con una visión que no pretenda ser redentora tampoco porque eso es lo que nos queda al final de este tipo de planteamiento que además dista de ser incluso una metodología o sea muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias Jesús y bueno estamos en la maratón no hay descanso en esta mesa tenemos dos ponencias más invitaría a Alberto a pasar a la mesa unas breves líneas de su currículum él es doctor por la Universidad de Minnesota profesor de español en la literatura latina latina o en Estados Unidos en el Mount Holyoke College entre sus publicaciones se encuentran el libro bilingüe de poesía New York Backstage New York Tras Bastidores así como José Can You See Latinos On and Off Broadway publicado por la Universidad de Wisconsin y coautor de puro teatro Latina Anthology trabaja en el cruce del trauma la memoria la muerte y el duelo en el teatro latino a norteamericano y aquí enfatizo esa palabra de latino latina porque está en el mapa que nos prestó generosamente Pedro Lash para la convocatoria de este coloquio que habla justamente de esas geografías en desplazamiento a través del género la sexualidad y la espacialidad Bueno, encantado de estar aquí gracias a los organizadores por aceptar mi trabajo me disculpo sobre todo con Adriana Adriana por mi falta de noción de tiempo y me disculpo por no tener un manuscrito académico mis manuscritos son vivenciales e incorporalizados yo diría este es mi primer trabajo en 29 años en castellano y es un giro total yo diría una mirada sudaca dado al background que tengo en la academia en los Estados Unidos y una respuesta a lo que ha pasado en los Estados Unidos en los últimos seis años yo diría sobre todo con la implementación de la maquinaria de la supremacía blanca y el simulacro de la democracia esto es un trabajo largo es un manuscrito esta oportunidad me abrió las puertas escribir una memoria sobre la experiencia del SIDA el amor de mi vida ha sido SIDA no soy travesti soy fridoso que es otra cosa y voy a leer los partes mientras pueda y me mate el tiempo o que me asalte la patrulla fronteriza académica memorias sidosas mis encuentros con Frida Kahlo en las fronteras de la herida abierta un epígrafe de Jacques Derrida toda escritura es autobiográfica mis encuentros íntimos con Frida Kahlo van más allá y se dan más acá de una visita ordinaria a un museo la lectura de un libro de historia del arte la compra de los catálogos de sus exposiciones o la posición de varios la posesión de varios afiches de sus autorretratos mi relación afectiva con Frida se sitúa en la zona de contacto del contagio de la enfermedad desde un cuerpo con sida frente a frente a la imagen corporal representada en la obra plástica de una mujer que vivió en carne y hueso complicaciones de salud e intervenciones médicas extremas esa zona de contacto de las fronteras en las fronteras de la herida abierta a las que me refiero donde se negocia la vida y la muerte no son el espacio sanitizado y elitista del museo que facilita con sus obras canónicas erocéntricas un éxtasis sublime a los espectadores ni tampoco es la práctica académica de una disciplina arraigada en el esencialismo universalismo y la deshistorización de todo sujeto espectador mi zona de contacto se sitúa en un aquí y un ahora histórico la experiencia de un latino queer feminista sidoso residente en las entrañas del monstruo donde se encuentran dos cuerpos el mío real histórico de 64 años y 28 años con sida y el que habita en el hemiginario iconográfico de Frida en la zona de contacto Fridosa el cuerpo pictórico y textual del cuerpo representado del artista en los lienzos los dibujos el diario y las cartas atraviesan mi cuerpo sidoso en un encuentro tenso y fluido reflexivo y recíproco y a veces hasta violento por la intensidad de lo vivido Frida me desnuda Frida se hace espejo para que conviva con ella en la frontera de la herida abierta en la zona de contacto Fridosa se abre una dimensión afectiva y existencial dolorosa y esperanzadora en dos cuerpos rotos y la sobrevivencia diaria yo sufro a Frida en carne propia y a carne viva la sangre salpicada en el marco de unos cuantos piquetitos y la derramada en mi nacimiento es mi sangre contagiada recordatorio de un estado de alerta y peligro perpetuo la pierna amputada es mi ojo derecho incinerado en un hospital de cinco estrellas el que nunca se desangró cada gota de sangre despierta la paranoia mía de las agujas por infinidad de pruebas de laboratorios semanales en un principio y trimestrales eventualmente cada gota de sangre es la hemorragia contenida en seis o siete probetas de sangre para el seguimiento del conteo del virus y de las células T que en 1993 contaba seis cada gota de sangre me atororizaba que salpicaran a mi compañero John la transfusión de sangre en las dos fridas visualiza los cáteres venosos periféricos que administraban medicina intoxicante a mi cuerpo por un siglo de siete años consecutivos de infecciones fiebres de ciento grados de ciento cinco grados y hospitalizaciones tres o cuatro veces al año hasta llegar al extremo del deterioro de los riñones a un cincuenta por ciento de la capacidad de funcionamiento normal todo a cambio de evitar la ceguera y el deseo de vivir más nunca me morí y muero con Frida de sentir la herida abierta sangrante y aprendo de Frida el arte de bien morir que pone en escena su imaginario artístico un ars muriende de la modernidad con nada que envidiarle a los medievales Frida me duele Frida me hace cuerpo con sangre VIH me sitúo con firmeza en el espacio fronterizo de la herida abierta para que con mi propia sangre infectada de enfermo terminal se efectúe la transfusión escritural en una escritura testimonial y a la vez enuncie la práctica de una teoría carnal a lo Cherie Moraga desde una mirada unas experiencias y un sentir visceral de un Alberto sidoso y fridoso es precisamente en esa zona de contacto de la frontera y para haber fronteras tiene que haber cuerpos en la que se repite hasta hoy día en las Américas el primer encuentro violento y catastrófico de muertes y enfermedades entre cuerpos europeos y cuerpos indígenas son esos territorios de encuentros intersticiales sobre los cuales transcurre la historia de la conquista y de la colonización interminable del subalterno que la feminista queer chicana Gloria Ansaldúa recupera en Borderlands Mestiza The New Mestiza perdón Borderlands La Frontera de New Mestiza y cito The U.S.-Mexican border es una herida abierta where the third world grates against the first and bleeds and before a scap forms it hemorrhages again the lifeblood of two worlds merging to form a third country a border culture Un poquito de agua excuse me Oh Frida Frida habitó esa frontera mujer mestiza bisexual comunista minoría enferma discapacitada suicida ciudadana como yo en una frontera cuyos habitantes Salsaldúa bautiza los atravesados En mi escritura testimonial practico el atravesamiento diario de territorios no solamente geográficos nací en Puerto Rico y he vivido en el norte por 43 años sino también de zonas transnacionalizadas transculturales y bilingües habitadas por cuerpos sexuados y racializados en contacto en movimiento en fricción hasta los límites además abogo por los estudios académicos interdisciplinarios que se originaron en los perdón en los estudios académicos interdisciplinarios que se originaron en los estudios culturales a partir de los años 70 y por sobre todo ejerzo una práctica crítica cultural anclada en el diario vivir siempre consciente de un proceso de descolonización continua y de intervención política no titubeo ante el cuestionamiento y desprendizaje de una academia euro céntrica se puede asimilar se asimila pero hay que cuestionar y asimilar perdón y asumir un posicionamiento ex raya céntrico ex céntrico un hacer del margen el centro habitar en la zona de entremedio el salto de la anécdota a la teorización del lenguaje académico abstracto a la poesía no es un salto mortal para mí una escritura híbrida y transgenérica me ha servido de herramienta para la sobrevivencia del SIDA por sobre todo así aconteció durante los ocho años que estuve literalmente muerto día por día del 1990 al 98 esa complicidad mía con la enfermedad y la muerte que de hecho Frida experimentó en Cárden viva con el polio de niña a los seis años el accidente trágico del camión en que viajaba que chocó con un tranvía en 1925 los abortos súbitos las operaciones quirúrgicas periódicas y la cangrena intransigente esa complicidad está ahí en su repertorio iconográfico corporal como gesto de vivencia artística y acto de sobrevivencia en dicho espacio performativo e intersticial de la obra de arte Frida Frida con el pincel en la mano y la aplicación del óleo se apega a la vida mientras la muerte agazapada marca su compás desde mi punto de vista como paciente de SIDA yo me imagino que para Frida el pintar fue testimonio de su práctica artística y producción creativa como para mí lo es la escritura académica que transita entre teoría y poesía hecho corpus testimonial y vivencial ambas prácticas su pintura y mi escritura generan solamente simples estrategias imprescindibles para la sobrevivencia momentánea y paulatina para Frida la muerte es un hecho ella convive con la muerte y se supo muerta prefiero hacer hincapié en un saber antes que encasillarla en las expresiones se vio muerta o estuvo al borde de la muerte Frida se supo muerta después del accidente en 1925 y murió muchas veces después de ahí sus pensamientos e intentos suicidas Frida se entrega a la finitud corporal inescapable que proyecta lúcidamente una conciencia de una pulsión de muerte metaforizada visualmente en la pulsión de vida que no es otro instinto que del goce del vivir pintado cadáver vivo como en la pintura mi sueño punto cada mañana al abrir el ojo lo primero que veo es la columna rota en la pared al pie de mi cama un afiche enorme comparado a la pintura original el que compré en una visita a México en 1988 con Silvia donde asistí a una conferencia de crítica literaria no pude volver a México por la precariedad del cuerpo enfermo hasta ahora 2018 aproveché entonces ir a visitar la Casa Azul en Coyacán de la que todos hablaban y en el Museo Nacional acompré cuatro afiches para decorar las paredes de mi apartamento en South Hatley a mi regreso enmarqué la columna rota y la coloqué en la habitación en mi habitación al pie de la cama en verdad un futón me acostumbré a despertar con Frida todos los días me declaro Fridólatra y Fridomaniaco mi culto de Frida se inició en el otoño de 1984 cuando Hayden Herrera dio una ponencia en Mount Holyoke College donde enseño titulada Frida Kahlo and Diego Rivera Sacred Monsters La visita no puede desligarse de su campaña de promoción para su libro Frida A Biography of Frida Kahlo publicado en 1983 por Harper Rowe el cual estuvo en el bestseller list de New York Times en noveno puesto en abril de 1983 ya mi compañero John me había regalado el libro y no tardó en convertirse en Fridólatra también yo no había tenido tiempo de leer la biografía después de escuchar la erudita ponencia de Herrera todos cambió mis primeros recuerdos esporádicos de Frida se remontan a los años de 1976 a 1980 en viajes y vivencias en la ciudad de San Francisco mi familia por parte de mi padre emigró de Puerto Rico a San Francisco a fines de los años 40 y mis padres en los años 1976 77 vivieron en la misión en la Alabama a unas cuadras de la Galería de la Raza fue en dicho espacio que las artistas y los artistas chicanas y chicanos desde una política identitaria de movilización cultural pusieron en circulación la imagen de Frida no me imaginaba en aquel entonces que la exposición homenaje a Frida Kahlo en la Galería de la Raza que abrió el 10 de noviembre de 1978 me marcara de por vida me posiciono en el margen en el corazón cultural del barrio en la misión de San Francisco en un momento histórico en que fui testigo y partícipe del periodo fundacional de movimiento chicano la Galería de la Raza fundada en 1970 constituye un legado de resistencia a la supremacía blanca y de lucha por los derechos civiles Frida como mexicana representa el orgullo del mestizaje nacionalista de la raza comparte la veneración con la guadalupana de fieles católicos y de la causa y figura como mito de un discurso fundacional de la identidad cultural chicana en estas coyunturas históricas ideológicas la movida artística chicana con la apropiación icónica de Frida tal igual que con otras figuras folclóricas indigenistas impulsa una política de resistencia y lucha reindicativa que hace cultura y al hacerlo abudica el derecho a la ciudadanía cultural mi propuesta crítica de la pintura de Frida desde una postura testimonial sidosa que se fundamenta en la herida abierta en salduana deviene un residuo de su propio cuerpo como materia encarnada en el óleo sobre el lienzo la imagen de la sangre y la exhibición de las heridas remiten a un cuerpo adolorido y sufriente pintado prácticamente con sangre aunque Frida mismo articule una art poética corporal y una práctica artística visual a base de una apariencia emperifollada con su vestuario folclórico complementado con accesorios exorbitantes una mariconada performativa exquisita la artista tiene en todo momento una conciencia de la constitución del cuerpo herido debajo de tanto embeleco y esto lo demuestra la exposición las apariencias engañan y el descubrimiento del dibujo de Frida en que muestra vestida de Tijuana como si le hicieran un rayo GX y vuelve a repetir la imagen de la columna rota casi a dos años del diagnóstico de SIDA el museo de Manholy College me invitó a participar en el Day Without Art Works a Day con el fin de estimular la campaña nacional de sensibilización contra el SIDA el 1 de diciembre desde 1989 había sido declarado la fecha anual en que los museos cerrarían en sus puertas al público por un día o cubrirían con un paño ciertas piezas escogidas fue y aún lo es un gesto simbólico para despertar conciencia política hacer un llamado al activismo y conmemorar la partida de tantos artistas jóvenes en el mundo del arte en esta ocasión se creó un póster y no he dado los slides porque mi vista es limitada y no puedo desviar el ojo pero le voy a pedir que vayas a la última este es todo el paseo que yo hago del diario desde mi experiencia del SIDA este es el póster The Art of Pain Representing AIDS y con esto ya acabo el fondo a rojo vivo congela el contagio a la vista con un mar de sangre sidosa la reproducción en blanco y negro de la columna rota ritualiza el luto en conmemoración de los fenecidos y los por morir como yo todo el mundo estaba muerto en ese momento el título inaugura una práctica de escritura testimonial incipiente una red discursiva que dialoga con el arte del dolor en el repertorio iconográfico del imaginario artístico fridoso el corazón de la conferencia lo puse en dos diapositivas en gesto alegórico de mi propia condición corporal las dos fridas figuran la esperanza de las intervenciones quirúrgicas en mi pecho para el reemplazo de cáteres la transfusión de la sangre anuncia el contagio del sida mismo la columna rota desnuda la herida abierta del cuerpo sufriente que se sostiene a toda costa leí en voz alta a medida que se proyectaban las dos imágenes de la pantalla lo siguiente Frida's my way of representing pain and coping with it became an inspiration for my condition I appropriated Frida's paintings as my own personal allegory of AIDS her paintings transmit a feeling of empowerment courage comfort dignity and respect to those of us who are sick now I would say disabled the broken column is the body in pain at its best dos oraciones dos lienzos del cuerpo herido de Frida dieron principio a estas memorias sidosas gracias muchísimas gracias por haber venido y compartido esto y traer las luces son terribles abrimos un espacio de preguntas vamos justos de tiempo pero me gustaría si alguien quisiera comentar preguntar muchas gracias Alberto Gastón de Chile muchas gracias Alberto amigo y maestro nuevo amigo nuevo maestro le quería pedir que se extendiera brevemente sobre un tema que obviamente subyace a su fridosa memoria académica y no académica y es el tema también el retrovirus como un motor de alianza política que yo creo que es algo que pervive hasta el día de hoy en los que recordamos todos los días a Gloria Anzaldúa esa idea de esa herida anzaldiana de ese borderland también en el virus y como pudo aunar a cuerpos negros a cuerpos trans a cuerpos de trabajadoras sexuales y como siga aunando históricamente reformulándose un poco si pudiera elaborar ya sea desde la experiencia desde el testimonio como si usted considera también el retrovirus como una manera de alianza como una manera de nuevos mestizajes por venir gracias wow muy buena pregunta no hablar de anzaldúa también duele porque Gloria murió de de falta de de ella misma tratarse para la diabetes que tenía así que fue el descuido del cuerpo es un tema increíble no cuando la cura aparece la supuesta cura y si ya estaba todo todo el activismo unido yo viví eso no no estaba los cuerpos en los guetos los latinos los negros las mujeres estaban muriendo y nadie le prestaba atención ok había un silencio total del sistema a medida que aumentan las muertes entre los blancos del village los ángeles y san francisco empieza el activismo que va a unir a otros grupos pero ese activismo no era un activismo unir solidario para nada ese activismo fue organizado más bien aunque había uno que otro latino o una lesbiana eran mínimos representantes ese activismo era de un grupo de clase de hombres de clase media urbana o clase alta que tenían acceso al poder por lo cual las minorías no teníamos acceso al poder de hecho las mujeres no fueron incluidas en ese grupo no había prevención para las mujeres el AZT fue para los hombres entonces lo que pasa es que este grupo no tenía un medicamento y este grupo es el que se crió con la ilusión de que toda enfermedad tenía tratamiento esa es mi interpretación personal les da un patatú porque no hay satisfacción inmediata ¿no? como tal entonces eso es lo que empieza el movimiento y de ahí sale ACT UP y ahí es que vienen otras minorías pero ahora que han salido las historias oficiales los documentales se vuelve a canonizar el grupo blanco así que volvemos otra vez a un reciclo de un SIDA que pertenece a un imaginario blanco de hombre gay como tal que tienen acceso al poder y lo siguen teniendo en la cinematografía en Broadway actualmente se han repuesto en escena todas las obras del SIDA empezando con el corazón normal y terminando ahora con Ángeles y en América no hay una representación sola de una mujer o de un latino que llegó a un espacio de poder como Broadway y todas las obras han quedado marginadas olvidadas ese es el proceso de rescate que yo inicié ya desde mediados de los 90 a partir de ahí en José Caños sí mi libro hay un capítulo y duele porque yo soy parte de esa cultura pero no hay representación mía no hay un espejo y por eso cuando di la presentación en Mount Holyoke yo buscaba imágenes que yo me identificara con con las que yo me pudiera identificar eso es del inglés no encontré nada y de ahí una mañana de tanto mirar a Frida en el inconsciente me dije coño si aquí tengo la alegoría que no lo sabía que me da fortaleza al abrir el único ojo que me queda que ya estaba que ya estaba dañado pero es un mito lo de la yo solo voy a hacer un comentario no es pregunta usted comenzó el texto el testimonio con Derrida y a lo largo del texto me parece que Derrida está muy presente entonces solo el comentario de el epígrafe era la escritura siempre es una escritura autobiográfica y parecería ser que es en la escritura en donde aprendió a vivir por fin haciendo referencia a otro texto de Derrida es solo un comentario bueno y la cuestión del fantasma por supuesto importante aquí yo justo me escribí la frase de el cuerpo roto como posibilidad de escritura porque hay una tensión ahí entre el estado necropolítico que planea esta muerte y la frontera que no se cruza sino se lleva en el cuerpo y ahí me hablaba antes de los Young Lords y una de las primeras acciones que hicieron ellos en el norte de en el Spanish Harlem era que se robaron literalmente el carro del servicio social antidiabetes porque no impartían las vacunas a la comunidad latina y literalmente se robaron el dispositivo y lo metieron ahí a la 116 o a la 118 no me acuerdo y lo tuvieron 5 o 6 días vacunando a la gente porque se morían de diabetes en los años 70 y actualmente están muriendo en Puerto Rico de diabetes todos los viejitos están muriendo y es una catástrofe lo que ha pasado el desplome de todas las infraestructuras de Puerto Rico estamos en un desastre total pues me gustaría seguir en la plática pero tenemos que avanzar a la última pregunta te agradezco muchísimo la participación Alberto y la visita y entonces la invitaría a venir a Harper muchas gracias Harper también por estar aquí en esta mesa Harper Montgomery es doctor en historia del arte por la Universidad de Chicago es también Patricia Phelps de Cisneros profesor en arte latinoamericano moderno y contemporáneo y lectora distinguida en el Haunted College de Nueva York trabajó como curador en el departamento de gráfica del MoMA es coautora junto con James Elkins del libro Beyond the Aesthetic and the Anti-Aesthetic publicado por la Universidad de Pensilvania y en 2013 curó la exposición Open Work en Latinoamérica New York and Beyond Conceptualisms Reconsidered mostrada en la galería del Haunted College en 2005 fue también curadora de la trineal polígrafa de San Juan y su más reciente libro lleva el sintomático título para nuestro coloquio The Mobility of Modernism Art and Criticism in the 1920s Latin America Harper muchas gracias y tienes la palabra Gracias por invitarme puedes oírme un poco más cerquita muchas gracias a Joaquín y a Silvia por invitarme a participar en esta mesa y gracias al Instituto de Investigaciones Estéticas para mí es un gran honor de presentar un poco de mi libro nuevo aquí para ustedes el título de mi mi texto es Las obras de arte encuentran significado en la red dos campos impresos en la década de los años 20 la movilidad fue la condición normativa para muchos artistas y críticos en América Latina durante los años 20 viajando por ciudades como Lima Paris Paris Buenos Aires y México recurrieron a lo que ahora llamamos modernismo para cuestionar la autoridad cultural de Europa para entender su aspecto anticolonial el modernismo en América Latina debe ser considerado relacionalmente el arte moderno de la región no se puede interpretar de acuerdo con los términos especiales convencionales ya que sea que se encuentren dentro o afuera como portadores de rasgos locales o importados para argumentar que el modernismo anticolonial existía tracé una red de artistas textos e imágenes cuya circulación dependía de los viajes y la expansión de la cultura de impresos y aquí estoy mostrando un mapa que realicé con la ayuda de un artista de los datos las rutas de los artistas que investigué en mi trabajo los artistas en esta red estaban inmersos en la historia intelectual de Europa pero también recortaron viajes a Europa para regresar a casa en un momento en los años 20 cuando muchos creían que la cultura europea estaba declinando los artistas adoptaron conceptos modernistas con la esperanza de contrarrestar el colonialismo con raíces directas y antihistóricas de experiencia artística hoy delinearé dos de los hilos de esta red examinaré la revista basada en Lima a Mauta y la circulación de grabados en madera otros temas de los que no puedo hablar hoy pero los que enfoca en mi libro incluyen Carlos Mérida Joe Solar Emilio Petaruti Nora Borges y niños mexicanos el editor de Mauta José Carlos Mariategui creía que el arte de América Latina expresaba un punto de vista anticolonial que si bien era pertinente a ciertos países también lo superaba para él el arte americano era un proyecto imaginativo él lo vio como un aspecto visionario de la revolución social vinculado al futuro y no ligado a la pragmática del cambio social en el presente al principio de los años 20 se contactó con escritores y artistas de Argentina y México mientras vivía en Europa y después de regresar a Lima y en el año 1926 diseñó a Mauta como un centro intelectual al pedirles que proporcionen su contenido y hasta su muerte en 1929 proporcionó un lugar para que los intelectuales de América Latina compartieran sus preocupaciones artísticas y políticas más apremiantes María Tegui utilizó reproducciones de arte en Amauta para expresar un conjunto claro de convicciones ¿hay un problema con el imagen? Sí está bien ¿qué haces? Ah oh no ok oh lo siento falta una imagen de Amauta en esta diapositiva pero voy a seguir oh no ¿alguien puede ayudarnos? ok voy a seguir el editor perdón María Tegui utilizó reproducciones del arte en Amauta para expresar un conjunto claro de convicciones uno que el arte debe comunicar el significado a través de la forma y no de la narración dos que debe basarse en la cultura popular y tres que no debe usarse para la política a pesar que María Tegui estaba profundamente comprometido con la política izquierdista aunque Amauta que significa sabio en Quechua formó sus contenidos en una infraestructura indigenista peruana sus páginas interiores presentan el arte como sintomático de la orientación global de América Latina el hecho de que el artista peruano Zabugal persuadió a María Tegui para que llamara su revista Mauta y no Vanguardia como María Tegui lo iba a hacer originalmente indica su orientación local y global y sugiere que estos intelectuales se vieron a sí mismos como parte de la cultura europea incluso mientras la interrogaban usando secuencia y diseño y ahora estoy hablando sobre una imagen importante usando secuencia y diseño de página María Tegui nos invita a comparar retratos de artistas argentinas guatemaltecos mexicanos y peruanos ¿Puedo esperar para las imágenes? ¿Hay imágenes de una obra de Petro Ruti y de Carlos Mérida de mujeres de México y una pintura de Petro Ruti de una poeta de Vanguardia ¿Puedes imaginar? Ok Voy a seguir ¿Sí? Ok Usando secuencia y diseño de página María Tegui nos invita a comparar retratos de artistas argentinos guatemaltecos mexicanos y peruanos imprimiendo las pinturas de Petro Ruti y Mérida como monocromos acentúa sus similitudes formales formales las tres artistas dependen de vocabularios sí un poco ¿Puede brevecer o no? Ok los tres artistas aquí estamos los tres artistas dependen de vocabularios reducidos de la forma Petro Ruti construye su retrato de poeta peruano Hidalgo con poliedros muchas gracias poliedros que emergen a la luz Mérida construye las dos mujeres mexicanas de planos de tono De Vescovi se retrata soñando con líneas minimalistas las diferentes experiencias de los artistas están indicados por signos formales recién regresados de Europa Petro Ruti estaba haciendo pinturas cubistas en Buenos Aires Mérida estaba experimentando con el primitivismo en México y De Vescovi con el surrealismo en París los artistas también utilizan formas para comunicar las diferentes clases sociales y géneros de sus sujetos Petro Ruti y De Vescovi expresan la experiencia nomada de los vanguardistas que viven en el extranjero al no colocar a sus modelos en entornos específicos mientras que Mérida utiliza curvilíneas y formas planas para representar a las mujeres tradicionales cuyos cuerpos parecen pertenecer a los internos rurales y domésticas que habitan se nombran dos figuras masculinas y cosmopolitas mientras que las otras son anónimas femeninas y plurales abajo de los retratos el poema cinema de los sentidos puros de Enrique Peña Baranechea demuestra un principio similar trabajando en el lenguaje así como Petoruti Mérida y Devescovi evocan la realidad pero no la describen en manera realista el poeta comunica su deseo de una mujer llamada Miss Dorothy en un lenguaje impresionista que ha tomado prestado de su entorno urbano cuando el poema termina el amante expresa su decepción a través de medios tipográficos concluyendo que la situación es y cito irremirable ahora sé que tú vas por una avenida y los espejos gritan aquí 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 al igual que las obras de arte el poema demuestra la abstracción del lenguaje como el significado lingüístico puede ser transmitido a través de formas visuales y auditivas un artículo apareció en el mismo número de Amauta llamada ¿Qué será la cultura americana? En este texto el filósofo peruano Antenor Orrego argumenta que la cultura de América Latina está destinada a ubicarse en algún lugar entre las posturas contrapuestas de México y Argentina hacia Europa por un lado México ha cortado sus lazos y se ha vuelto hacia la cultura indígena por el otro Argentina ha absorbido la cultura europea así las obras de Petoruti y Mérida demuestran los dos polos culturales de Orrego en América pero hecho de mostrarlos uno al lado del otro no refuerza dicotomías ya que presenta una relación productiva durante la década de los años 20 los grabados en madera también se convirtieron en sitios de intercambio y movimiento en los grabados en madera vemos la movilidad como difusión intercambio repetición y reformulación como imágenes móviles los grabados en madera expresan modos de creatividad colectivos manuales y antiracionales según sus contextos el grabado en madera no era en mi narración un medio que realizara el sueño socialista del arte para las masas pero el grabado fue capaz de incorporarse en las arenas de la cultura de masas con el objetivo de cambiar el gusto de la gente de la clase media un objetivo que conllevaba dos objetivos políticos librarlos del hábito de ver a la cultura como algo europeo y de hacer visibles las subjetividades subalternas perdón voy a decir esto otra vez y de hacer visibles las subjetividades subalternas desde principios de los años 20 los grabados en madera conectaron intelectuales en la región dándoles la oportunidad de compartir esta forma de arte avanzada cuando el joven mexicano maples arce anunció su movimiento estudiantista en el universal ilustrado incluyó un grabado en maderna de la argentina Nora Borges haciéndolo porque su imagen de una procesión tradicional en Mallorca poseía marcadores de futurismo mientras el peruano Sabogal pasaba por la ciudad de México en 1923 donde aprendió cómo hacer grabados en madera cuando en 1928 los críticos de Buenos Aires elogiaron una exhibición de grabados de Sabogal allí este éxito legitimó la obra de Sabogal para los limeños y incentivó a los vanguardistas en Buenos Aires a experimentar con esta nueva forma de grabados en madera y aquí tenemos ejemplos de estas obras la página del universal ilustrado con el grabado de Nora Borges un grabado de Sabogal ejemplos de grabados de los estudiantes de Carlos Orozco donde Sabogal también trabaja y un ejemplo de un grabado de Charlotte y Belloc en Buenos Aires a mediados de los años 20 los tipos de lugares donde se exhibieron y reprodujeron los grabados en madera también crecieron aparecieron en galerías dedicadas al arte nuevo y en muchas publicaciones literarias y populares de la ciudad de México Buenos Aires La Jebana y Lima incluso en el periódico El Universal en México en estos circuitos a veces la misma imagen se puede encontrar en varias publicaciones y aquí tenemos otros ejemplos de grabados en madera en estos tipos de publicaciones En México las acciones físicas requeridas para taller e imprimir grabados en madera se prestaron a los significados asociados con el trabajo manual y la artesanía pequeño y barato en hacer el grabado en madera se enseñaba a niños y trabajadores y podía hacerlo cualquier persona que tuviera acceso a madera tinta y papel En sus escrituras Charlo exaltó la belleza de lo laborioso que son los grabados en madera citándolos como un testimonio de la creatividad de las personas mexicanas argumentó que los grabados en madera demuestran que los mexicanos de orígenes populares producen y aprecian las formas modernas del arte él sustivo que los mexicanos de clase media podrían aprender a apreciar la abstracción del grabado en madera no emulando un modo de mirar ya practicando inconscientemente por las clases populares y que esto los podría curar del hábito de admirar las reproducciones de arte de Europa afuera de México mariategui fue el receptor más entusiasta de estas ideas que empujó a extremos más políticamente marcados en amauta donde reprodujo grabados en madera y tallados en madera mexicanos en un contexto en el que el trabajo de los artesaníos mestizos ya había sido considerado como arte mariategui alentó a sabogal a usar amauta para argumentar que la artesanía peruana tenía un gran valor estético y tengo imágenes de artes populares en amauta sabogal escribió un texto para la revista sobre mate burilado la escultura de mates practicadas por las personas de la provincia de Ayacucho en Perú y sabogal frecuentemente reemplazó los grabados en madera que solían aparecer en las portadas de amauta con dibujos de mates burilados de su propia colección mates burilados también habían aparecido en la revista forma donde Diego Rivera argumentó que tanto los artesanos peruanos como los mexicanos exhibieron una gran sensibilidad hacia lo que él llamó y lo citó las condiciones de los materiales Mariategui manifestó ambos su acuerdo con Rivera y su visión más ambicioso o ambiciosa cuando unió artistas locales y cosmopolitas que trabajan con madera bajo el título arte americano en la portada del número aparece un grabado abstracto de sabogal que se parece a una máscara primitiva y adentro la siguiente secuencia un busto por el adodidacta mexicano Mardonio Magaña y adentro la siguiente secuencia un busto por el ododidacta mexicano Mardonio Magaña una puerta hecha por estudiantes de la escuela detallado directo en México y un grabado por el argentino Adolfo Belloc aquí son las imágenes de los mates burilados y aquí son las imágenes de este número en que aparecieron las cosas talladas en madera bajo el título arte americano en en la portada de este número aparece este grabado abstracto de Sabogal y las obras de Magaña el puerto hecho por estudiantes de la escuela detallado directo en México y un grabado por el argentino Adolfo Belloc la Magaña introduce la secuencia y la puerta y el Belloc se enfrenta entre sí dentro de la revista mientras que la portada de Sabogal representa la modernidad primitiva del grabado en madera el grabado de Belloc demuestra la modernidad técnica del medio Magaña un autodidacta talla la madera de la manera más áspera los estudiantes demuestran sus habilidades más finas al describir los diferentes talleres de su escuela y Belloc utiliza una placa de zinc para simular una apariencia del grabado en madera para la producción grande este fue un ejemplo de los muchos grabados que realizó para ilustrar novelas y colecciones de cuentos a pesar de sus obvias diferencias Belloc y Magaña comparten iconografía ambos retratan tipos pintorescos un anciano con un sombrero de paja y una chinita vestida de su traje regional gracias ambos sin embargo ofrecen versiones sombrías y poco atractivas de estos tipos a la vista el hombre es desagradable y la chinita de Belloc se aleja de nosotros perdida en pensamiento a pesar de que está destinada a representar un personaje romántico en la historia del autor de Salta Juan Carlos Dávalos un texto en el mismo número provee un barco anticolonialista para interpretar estas imágenes en su ensayo hay varias Américas el antropológico peruano Luis Val Carcel señala que el anhelo de crear la cultura americana preocupa a los intelectuales también argumenta que esta acción debe entenderse como una iniciativa imaginativa citando el concepto del mestizaje de Vasconcelos y la teoría de la cultura eurindia de argentino Ricardo Rojas pero aún más importante Val Carcel estresa que la cultura es al mismo tiempo un sintoma y una herramienta de defensa contra el colonialismo explica que el arte y la arquitectura de América Latina están marcados por su historia del colonialismo europeo pero la cultura también puede ayudar a la región a defenderse contra el imperialismo estadounidense es apropiado terminar con los cubanos ya que una de sus preocupaciones más urgentes fue defender a su país contra el colonialismo estadounidense pero también es importante destacar que participaron en la tendencia del grabado en madera a primitivizar sin preocuparse de interrogar los tipos pintorescos valoran el grabado en madera como un medio para arrejarse de su realidad y aceptar a las figuras románticas como el campesino afro cubano y mestizo timoteo de fernando leal fue uno de muchos grabados en madera mexicanos publicados en la revista de avance de havana timoteo representa un sujeto indígeno retratando en un grabado en madera bruscamente tallado pero sus marcas dentadas no se asociaron con la labor o la artesanía en cambio estas marcas fueron leídas como evidencia de un admirable falta de intencionalidad artística y de emoción oculta timoteo transmite una calidad interna tanto en la forma como en la iconografía tanto que el grabado en madera de leal se atribuyó incorrectamente al cubano carlos enriquez que estaba experimentando con surrealismo en este momento timoteo nos enfrenta directamente pero no podemos ver sus ojos está emparejado con una vista de la bahía de la habana en la que enriquez distorsiona la barandilla que se extiende hasta el faro para transmitir la sensación física del vértigo junto con esta imagen la cara de timoteo se ve especialmente reservada y sin emoción exterior él está muy cerca pero completamente insensible la apariencia insensible de timoteo nos recuerda que formar el modernismo como una postura de oposición frecuentemente requería recurrir a sus tendencias más cuestionables y que con sus esfuerzos de desorganizar las relaciones de poder también viene una tendencia de borrar desigualidades sociales y cooptar las posiciones de los demás para mitificar la raza y extender la mirada primitivista pero quiero argumentar que aunque estas operaciones estuvieran muchas veces marcadas por la desigualidad una política de oposición todavía infligió estos modernismos al reformular las suposiciones sobre los roles que el arte puede desempeñar en el mundo los estudios revisionistas del modernismo han demostrado que es un proyecto mucho más impura de lo que hemos reconocido lo que en el pasado se presentó como universal o bello ahora se reconoce como codificado políticamente y marcado con la autoridad que viene con el poder y sin embargo historiadores del arte continúan evaluando e interpretando las formas visuales y materiales de las obras de arte y los artistas contemporáneos continúan organizando confrontaciones sensorales que sugieren que cambios en los conceptos del arte pueden forzar cambios en sistemas de creencias mi objetivo es mostrar cómo los artistas y los críticos usan tácticas modernas durante los años 20 para navegar por la red que formaba su realidad pero aún más cómo utilizaron el modernismo para evaluar su lugar dentro de las relaciones de poder de esta red estas son las razones porque los medios transitorios como el grabado en madera o los sitios móviles de exhibición como amauta son fundamentales para el recuento del modernismo muchas gracias por su atención muchísimas gracias Harper y perdona los inconvenientes con la diapositiva que nos tomó unos minutos si no hubiéramos terminado muy bien en hora sin embargo no quiero dejar la oportunidad de si hay alguna pregunta para Harper para que la puedan hacer ahora de último momento Renato gracias muchas gracias es es una presentación muy sugerente y me gustó mucho y muchas cosas que preguntar y que discutir desde luego pero a ver una que se pueda responder rápidamente me impresiona mucho la distribución muy amplia del grabado de Fernando Leal ¿a qué le atribuyes? Pienso que Fernando Leal era muy activa como sabes en el periodo y pienso que él compartió sus grabados con María Tegui por la revista Forma era uno de los métodos que él usaba para distribuir sus obras y sus crecimientos y sus textos y su programa en todas partes yo sé que María Tegui era un leidor de forma y también me gustaría encontrar más evidencia pero pienso que había contactos en Montevideo y Cuba y no sé Buenos Aires en el parte central de América Latina también que ellos estaban recibiendo copias de forma este es una manera pero me imagino que hay imágenes como imagen del tocador que apareció en el Universal Ilustrado ella esta imagen también apareció en revista de avance la cosa más misteriosa es revista de avance porque solo hay muy pocas copias completas la copia más completa están en la Universidad de Miami en el Cuban Heritage Collection pero todas las copias son un poco diferentes algunas con inserciones con imágenes de obras de arte mexicano y algunos no es poco un puzzle que tenemos que trabajar más pero es una cosa muy interesante y en casos los imágenes son un poco más grandes entonces Fernando Ledesma estaban usando zinc plates métodos de cambiar y distribuir sus imágenes pues si les parece bien yo también felicitaría la presentación de Harvard porque creo que la historia de las revistas son íbamos a invitar a Mique Bal para que hablara un poco durante este coloquio y ella plantea que los conceptos son como viajeros en el sentido de que son como teorías en miniatura y creo que estas revistas como Avance y Amauta son teorías en miniatura que explican la geografía de la modernidad en América Latina y con Europa pues si les parece bien damos por cerrada esta mesa a me gustaría mucho agradecer a los seis panelistas por sus presentaciones que yo al menos personalmente disfrute mucho también agradecería que la doctora Spita haya aceptado corresponsabilizarse conmigo de esta mesa y les haría solo el anuncio de que mañana es un día que no hay coloquio que es 2 de octubre y tomen su mapa de ruta y nos veríamos entonces el miércoles para continuar con las mesas muchas gracias y hasta el miércoles gracias Gracias por ver el video.